Buenos días, llévate de energía cada vez que sale el sol. Muy, pero muy buenos días, feliz inicio de semana, familia, que esta semana pinte del color que tú la quieras pintar. Oigan, vamos a hablar sobre la importancia de la figura materna en nuestras vidas y en nuestras emociones. Mario Guerra estará con nosotros sobre la mesa para platicar del tema. Buenos días, comenzamos. Eso, venuda, comenzamos, familia. Gracias por acompañarnos. ¿Te choca la peste de cigarro y otros malos olores? Pues a mañana nos va a traer unos mejorjes para decirles adiós. Quédate con nosotros. Familia, ocho, un punto de la mañana, hora del tiempo de México. Y en Mamás con Estrella vamos a revelar los secretos de las mamás más famosas del espectáculo, con quien iniciamos Mayrin Villanueva. Empezamos en el sol. Besos a Mayrin Villanueva, es un bombón de mujer. Y en cosas de ellas, Yuli Salomón nos va a decir cuáles son las emergencias ginecológicas y sus riesgos. No se lo pueden perder. Feliz inicio de semana. Ahora estoy por acá también, familia. A ver, ¿qué serías capaz de hacer si una vez tu mascota está en peligro? Vamos a conocer todo lo que un chavo se atrevió a hacer. Esto y mucho más. Ahora sí, comenzamos. Ocho, una de la mañana. Arrancamos las manitas. ¡Buenos días, Cholz! ¡Buenos días, pajarillos! ¡Hola, hola! ¡Pajarones! ¡Este es un abejorro! ¡Un abejorro! ¡Qué bien, papilote! ¡Buenos días! ¡A volar! ¡Buenos días! ¡Feliz semana! ¿Cómo te fue en Las Vegas, Gustavo Adolfo? A todo hogar. Fui a... Fíjate que... ¿Ganaste dinerito? No me gustan las apuestas. Porque me debes algunas tandas. Va en el licuadoras, déjame te digo, que no me gusta apostar, pero por lo menos en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en un descontento total, la gente no está de acuerdo. El canelo, no sé si le exigimos mucho lo que le pedimos al canelo y demás, pero ahí la gente que estaba ahí reunida... ¡Abucheo! ¡Abucheo total al canelo! Ya nos contarás más adelante. Pero entran en materia de espectáculos. ¡Buenos días, señoras y señores! Reaparece tras años de misterio sobre Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel. Ahora hay noticias de él e imágenes de un reencuentro. No se lo pueden perder. Y amanecimos con la noticia de que se le relaciona sentimentalmente a Irina Baeva con Sebastián Rulli. ¿Qué pasó entonces con el romance que sostenía con Gabriel Soto? Más adelante, ella responde a este rumoreo, querido Gustavo. Estamos pendientes. Y pasen la información, los espectáculos antes que nadie. Aquí en Sale el Sol estar embarazada. Elizabeth Álvarez, quien está feliz con Salinas, Jorge Salinas y sus chavitos, sus mellizos, responde a los rumores. Si es verdad que otra vez está... Está en Barcelona. ...panzoncita. Elizabeth Álvarez por ahora no está embarazada, pero vaya susto que le metieron al papá de la actriz, pues creyó que el rumor era cierto. Oye, déjenme les digo, ayer le habló mi papá a mi mamá y le dice, oye, dime algo, salió en la tele que Elizabeth está embarazada. Díganme si sí o si no. Entonces le digo, papi, tranquilo. No, 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 es que ¿por qué dicen eso de mi hija si no está embarazada? Pero si sí, avísenme. Le digo, papi, ¿cómo crees que no te voy a decir si estoy embarazada? No, chicos, no estoy embarazada. Y papi, si estás viendo esto, no estoy embarazada. No que yo esté enterada en este momento. Me encantaría, me encantaría, me encantaría porque amo a mis hijos y quisiera tener más, pero también soy responsable y sé que ya también a esta edad, chicos, ya también ya uno no debería de tener otro bebé. Pero bueno, a veces la vida nos sorprende y a veces pídele adiós y ándale. Y pronto será el Día de las Madres y la actriz literal ya tiene pañuelo en mano. Voy a estar en el festival de mis hijos, los voy a ver bailar y los voy a escuchar cantar. Y ya han estado ensayando, ya me lo han cantado la canción, la de Mamita Querida, como tres, cuatro veces y bueno, se me salen las lágrimas. Espero que ese día delante de todos no los avergüence. Y respecto a quién de los dos es el papá más exigente, la actriz aseguró que Jorge Salinas se lleva los honores. Pues mira, Jorge dice que soy la mamá más barco del mundo porque dejo hacer a mis hijos lo que quieran y según yo soy bien exigente. Entonces yo creo que los que van a calificarme como mamá van a ser mis hijos cuando crezcan. Así es que lo que me dice Jorge pues lo escucho porque es mi esposo, pero yo creo que ningún ser humano se puede resistir al amor, a la atención. Y mis hijos tienen todo el amor que yo les puedo dar y toda la atención. La actriz, quien fuera honrada para plasmar sus huellas en una importante plaza de la Ciudad de México, comentó que sus hijos se llevan bien con los demás hijos de Jorge Salinas. Afortunadamente muy buena. El mejor regalo cuando nacieron mis hijos y cuando estaban en mi panza yo les decía el mejor regalo que tienen ustedes es que tienen hermanos. Y siempre lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo, son muy afortunados porque se tienen unos a los otros. Y esperemos que ese lazo de amor siempre continúa así, siempre sigue así y por lo menos hay interés de todas las partes para que todos se lleven bien y se quieran y se amen y le damos el respeto como debe de ser. Yo soy María de Jesús Candev, disfruta, estás en Sale el Sol. Pero no todos, ¿eh? O sea, lo que tuvo con Andrea Noli, ni la ve. Y la que tiene también con Adriana Cataño, poco, ¿verdad? Y la que tiene con Adriana Cataño a través de un juez tuvo que... Exactamente. Le tuvieron que decir que era el papá, o sea que... Oye, y la Cuquita es de las pocas que tienen contacto, fíjate, con Adela Noriega. Ella sí tiene contacto, se habla por teléfono, se comunican constantemente, cosa que Adela no tiene. No sé, con Talía que trabajó o con Carla Estrada que ha trabajado en reiteradas ocasiones. Cuquita, es decir, Elizabeth Álvarez, mantiene una relación estrecha, al menos en comunicación con Adela Noriega. ¿Y cómo le hará Adela Noriega? ¿Cómo se le habrá ganado? No tengo idea, pero ¿cómo le hará Adela Noriega? Porque vive en Polanco, México, cerca del castillo de Chapultepec. Y nadie la ve nunca, ni en restaurantes, ni en museos, ni en centros comerciales, ni en la calle, ni paseando un perro, ni pidiendo un Uber. No se le ve ningún lado. A lo mejor sale como Michael Jackson, disfrazada. Puede ser. Puede ser. Puede ser, claro. Claro, por supuesto. Oye, que tiene un lanal en bien en raíces, ¿eh? Me estaban contando. Pues, ¿cómo no? Pues, acuérdate que la dejaron bien, le dejaron buena pensión. Y tú y yo sabemos de quién. No, yo no sé. Pero no queremos ir a dar a la cárcel. No sé. No queremos ir a acompañar a la paca. Bueno, fíjate que la que se sube a esta pelea, y ahora sí que se sube al ring y se pone del lado de Cintia Clipa, es Vanessa Bauche. Ella se pone del lado de Cintia Clipa en esta pelea de la anda. Y también hace ver a que sí hay un boicot de actrices mexicanas en contra de Yalit Zaparicio. Ándale. Vanessa Bauche rompe el silencio y habla respecto a las acusaciones que hiciera Cintia Clipa en contra de Jesús Ochoa, donde aparentemente fue acosada sexual y laboralmente por parte de actores de la anda. Yo ya vi las pruebas, por eso la apoyo. Yo no hablo sin pruebas. Yo no hablo sin pruebas. Yo apoyé al movimiento en su momento hace dos años con las pruebas que yo vi para que la compañera Alejandre, el compañero Nájera, Alfredo Barrera pudieran dar sus informes. Se les dio eso, surgió la planilla, se les apoyó y casualmente vuelven a estar envueltos en conflictos estas mismas tres compañeros, estas tres personas. Entonces, habría que preguntarse por qué sucede este fenómeno. ¿Me explico? O sea, si antes no tenían, tenían a todos en contra, había conflictos, se les protegió, ahora hay una planilla o un zen que les ayuda para que puedan hablar, vuelve a haber conflictos y yo ya vi pruebas. El acoso para Vanessa Bauche no le es nada ajeno, pues ella vivió en carne propia este tipo de prácticas. Yo ya viví el acoso y el hostigamiento adentro del interior de la anda, de mí mismo, por parte de mi mismo movimiento. Entonces, por eso yo entiendo lo que la compañera Cintia señala. ¿Podemos hablar de qué? No, ¿para qué? Porque no se trata de hacer esto más grande, se trata de resolverlo de manera interna, porque son problemas que competen al orden privado, son de carácter privado. Y respecto al supuesto boicot que sufrió Yalitza, la actriz por fin habló y se fue duro y a la cabeza. El chisme en el que me embarraron. Yo lo que quería es que no hubiera ternas, que como había problemas de presupuesto para la entrega y todo, dije, ¿por qué no lo simplifican y nada más que la gran ganadora de este año sea Roma? En todos los rubros en los que les toca y ya en la parte de cortometraje, documental, etcétera, pues ya que se abran las pernas. Pero la verdad es que me parece que el trabajo de todo el equipo de Roma es conmovedor, es impresionante, marcó un parteaguas en la historia no solo de nuestro cine, como de retomar y en la historia de Hollywood. Y Vanessa Bauche sabe qué actriz fue la que orquestó todo en contra de la protagonista de Roma. Efectivamente una actriz redactó una carta que le quería mandar al presidente de la academia, Ernesto Contreras, como si, y además como si se pudiera, porque no es así, entonces por eso, mira, así. Yo soy María de Jesús Canded, disfruta esta censal El Sol. Pero ¿por qué no dice quién es? Exactamente, que dé nombre y apellido, ¿no? Claro. Porque pues eso es muy cobardón, este, nada más lanzar, lanzar la piedra. Pero te voy a decir algo, ¿tú crees que Yalitza, Yalitza, no Yalitzia, Yalitza, esté preocupada por ganarse un Ariel después, digo, no por hacer ningunear al premio, pero después de que estuvo nominada a un Oscar, ¿crees que le perturbe, le quite el sueño? Pues mira, no se ganó el Oscar, pero sí se es mundialmente famosa. Y yo creo que estaría padre si se ganara un Ariel. Ahora, mi recomendación, y ahorita viene la cabosa en las redes sociales, vamos a ver si Sala actuó o no, o si fue Cuarón el que lo hizo, porque se repitió tantas veces la escena hasta que quedara como Cuarón quería que se hiciera. Entonces yo tengo serias dudas de que ella actúa. Yo creo que el que actuó hoy fue Alfonso Cuarón, y que ella nomás imitó lo que Cuarón quería. Vamos a ver ahora lo que ella debería hacer en vez de andar dando vueltas por el mundo, y anuncios de champós y demás, por eso a tomar clases de actuación, va a vivir de ser actriz y no actúa. Pero no en el CEA, ¿eh? ¿Eh? No en el CEA. No, que sea buena actriz. Que sea buena actriz. Porque ya ves que ahí luego les mandan las lecciones de economía, como Andrea Legarreta, y las lecciones de geografía de Galilea que confunde. Y luego también, acuérdate, esta Claudia Lizaldi que ya opinaba de las vacunas. Entonces, esas, ahora sí que esas clases, que no se las den a Yalitza. No, de actuación, de actuación. De actuación. Vamos a ver, a lo mejor es una gran actriz, y se ve maravilloso que me diga así con el hocico para que yo me quedara callado. Ya está reclamando Mauricio Barcelata, porque él es egresado del CEA, pero con altos méritos, con altos méritos. Y repetiría mi estancia en la escuela. Con el maestro Cobo. No, no te voy a contar. Ya te contará la historia de cuando se quedaba dormido ahí, no sea. Ya la verán en el minuto que cambió mi destino. Oye, ¿quiénes llegaron desde Maluma hasta Jackie Bracamontes a la pelea del Canelo y el abucho generalizado para el Canelo? Te lo voy a contar un poquitito más. Los vituperios estuvieron fuertes. Y doña Silvia Pinal habla de Alejandra Guzmán respecto del por qué decidió su hija pues posponer o cancelar la operación a la que pues ya estaba todo, ya sabes, Gustavo Adolfo, todo programado para que le sigan quitando pues todo lo que le inyectaron exactamente en la retaguardia. Más adelante nos cuenta doña Silvia Pinal. Querido Omar, vamos contigo. Muy buenos días, amigo. Buenos días, buenos días, familia. Ay, Cafi, aquí se armó el numerazo. Todos empezamos a decir que no se ha ido. Todos dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a traerlos? Oye, ustedes fueron aquí. ¿Ustedes tuvieron aquí? Sí, señor. No, entonces mi cariño es nato. Él también. Está bien. Nosotros en la calle. Nosotros en Alemania, ¿eh? En la escuela de la calle. Yo, como dice Gus, yo viví prácticamente, ¿no? No prácticamente, literalmente viví adentro del CEA algún tiempecito. Es que vas de 8 de la mañana. No, literal, pero lo van a ver más adelante. En algún momento lo están programando ya en el minuto que cambió mi destino. ¿Ya te invitaron al minuto? No manches, a mí no me has invitado. Ya se avinas, ya se avinas. Yo tanto que te apoyo, amigo. Solo los compas. Ya no te voy a retuitear, Gus. Solo compas. A la Luna ya la invité, pero no me ha dado fecha. Oye, Gus, solo historias interesantes. Oigan, hablando de vivir en el CEA, ¿para ustedes qué es vivir? Gozar. Gozar. Sentir. Sentir. Todo lo que tengamos que sentir, desde lo que nos asusta, lo que nos emociona, nos apasiona, lo que se nos antoja. Todo. Dejarte ir, Mau. Dejarte ir. Estar presente. Pues lo bueno y lo malo también, ¿no? O sea, vivir lo que te toca, todo como venga. De acuerdo, estar presente. Me gustó esa parte de estar presente, pero cuando toca, no solamente vivir, porque el tener vida es una cosa y dejarla pasar es otra cosa totalmente distinta que podríamos hacer, ¿no? Sin embargo, yo voy a ir a otro lugar que tiene que ver con el vivir también y es la convivencia. Ah, la ley. El convivir, el vivir con otras personas y relacionarte con esas personas. Hace unos minutitos en lo que estaban pájaros en el alambre estábamos platicando del tema de la inmediatez y el tema de las redes sociales que de repente nos dan una ansiedad de terror de estar viendo noticias, de estar viendo cosas que en su momento antes tú decidías si veías o no el noticiero o si veías o no algún periódico. Ahorita, si a lo mejor estás dentro de una red social en donde solamente estás interesado en ciertos temas, aparecen los temas de actualidad, que está bien porque es parte de la información y es parte de lo que sucede en el día a día y es parte de lo que tenemos que aprender a vivir y a convivir. Pero el estar pegado a un teléfono celular nos hace que no convivamos con las personas que estamos a nuestro alrededor y sin teléfono celular igual, porque a lo mejor la relación y lo hemos platicado aquí, que se da en un elevador, es parte de una convivencia también. Estamos usando el mismo artefacto, el mismo objeto que es un elevador y ni siquiera damos en ocasiones los buenos días, es decir, no convivimos con las personas que están a nuestro alrededor. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de vivir uno de los fines de semana más nutritivos, lo entre comillo, que tuve con uno de mis hijos, con el mayor, con Mateo. Hicimos una convivencia y me la pasé con él solo. Solamente él y yo, María José, se quedó aquí con Valentino y se hizo una dinámica, saludos a Paco Laviaga, que se llama Papijos, y es irte con tu hijo, única y exclusivamente con uno, y dedicarle el 100% de tu fin de semana. Y cuando digo el 100% es literal. Están prohibidos los teléfonos celulares a menos de alguna emergencia. Vas con más papás y con más hijos. Pero la convivencia es tú con tu hijo constante. Aunque hay dinámicas y hay cosas donde todos convivimos con todos, empiezas a descubrir, número uno, te empiezas a descubrir a ti, empiezas a descubrir la imagen que tiene tu hijo de ti que no sabías. Porque en una de las dinámicas él puso, conocí a un papá que no conocía. Y yo lo tomé por dos lados, dije, ¿será bueno o será malo? Entonces, al final del día siempre llegábamos a hacer una plática, él y yo, y me dijo, conocí a un papá que no conocía porque yo pensé que era más estricto, yo pensé que era más duro y yo pensé que era de otra forma. Esa era la manera en la que mi hijo me veía a mí, cuando yo pensaba que era totalmente distinto. Me dice, sí, es que muchas veces estás en la casa, pero no estás conmigo. Claro. Y eso es una de las razones por las cuales existe justamente esta dinámica que se llama papijos, que luego en algún momento platicaremos de ella. ¿Y tú cualquiera podemos ir a papijos? Cualquiera podemos ir a papijos y hacer esta convivencia. Hay otra que se llama mamijos. No es cuestión de escuela. No es cuestión de escuela. Hay una que se llama perrijos, yo espero. Seguramente habrá. Pero bueno, retomando el tema de la convivencia, creo que es bien importante porque no pasa absolutamente nada si apagamos un teléfono celular. No pasa absolutamente nada si no vemos las redes sociales. Al contrario, pasan cosas maravillosas que es convivir con tu gente. Y sabes qué pasa también, Mau, que pasa que te das cuenta que no es necesario. Nada es urgente. Si, por ejemplo, te iba a llamar a un amigo o María José que se le acabó el grado, lo que sea, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no lo tienes que resolver en ese momento. No le sirvió a la tarjeta y me lo dijo después. Oye, no me sirvió en todo el fin de semana mi tarjeta porque tal y no sé qué. Y no pasó nada. No gastas. O sea, no pasa nada. Al contrario, convivimos mucho más. Conocí a mi hijo, mi hijo me conoció a mí. Y conocí a papás con los cuales probablemente el día de mañana mi hijo se vaya a ir a su casa un fin de semana. O vayan a salir a comer, o vayan a salir a convivir, o a hacer simple y sencillamente una tarea. Conocí a un papá con el cual tal vez nunca me hubiera relacionado como me relacioné en este momento. ¡Qué padre, Mau! ¡Guau! Padrísimo. Por eso me gustaría que la intención del día sea convive. Me gusta, Marecia. Comprometernos entre nosotros a convivir con los demás. No digo, e insisto, que las redes sociales sean malas, ni mucho menos. Siempre y sencillamente sepamos utilizar todas las herramientas que la tecnología nos ha dado al paso del tiempo y al paso de los años. Así que te invito a convivir con toda la gente. Convive. Y convivo también con las noticias de mi compadre, Nacho Lozano. Buenos días. Muchísimas gracias, mi Mau. Buenas a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, oigan! ¡Qué chido escucharlos! ¡Qué bonito verlos! ¿Usted cómo está, señora, señor? Gracias por acompañarnos desde tempranito. ¡Qué gusto saludarle desde donde nos vean! Ahorita justo nos estábamos acordando de cuando llegó aquí el niño. No, de verdad, cuando era, cuando era, que llegó aquí en un jacalito. Cristian, ¿te acuerdas? Un jacalito envuelto en periódico, como periquito venía así, envuelto como si fuera mango manila. Este, y con su mamila, que desde entonces no la suelta, ya es vicio, ya es vicio, señora. Y este, y fíjese, llegó desde niño potró y ahorita ya te ayuda a reparar la cámara. Ya, este, este, ha sido floor manager, ha sido floor manager. ¿Y hasta se compra ropa de marca? Ya está manda a Cristian. ¿Y hasta se compra ropa de marca? ¿Hasta salió a marchar ayer? Ya hasta alcanza el timbre. Ya alcanza el timbre, ya, de verdad, ya de niño ya no tiene nada. Es nuestro orgullo, mi, mi, mi niño hermoso. Mi niña. Mi niña, es el niña. Pues es que, el Mowgli de la producción. Es el Mowgli de la producción. Este, oigan, pues por ahí el querido amigo Alex Caffey, que acabamos de ver hace unos instantes y vamos a estar viendo. Mi querido Alex Caffey, el villano de los espectáculos, dijo hace unos días que cambiaría la producción de, perdón, la programación, que iba a cambiar la programación o que va a cambiar la programación de imagen televisión. Eso dijo hace días. Que cambiaría la programación de Imagen TV a partir de la próxima semana y que a mí me tocaría conducir un programa. ¿Y si es cierto? ¿Es como profeta o algo así? Pues tengo un par de cosas que decir sobre la filtración de Alex Caffey. Primero, que qué buenas fuentes tiene Alex Caffey. Y segundo, que es cierto. Es cierto lo que dice, señoras y señores. La próxima semana vamos a estrenar programa de televisión aquí en Imagen Televisión. Estás como el niño. Estamos, estamos. Estás como el niño. Me pareces al niño. Ya le iremos contando los detalles a lo largo de la semana. Por lo pronto, solo debo decir tres veces gracias a quienes nos ven todas las mañanas porque gracias a ustedes que son exigentes con el contenido que les proponemos todas las mañanas, que sea periodístico, que sea inteligente, ciudadano, es que la empresa tomó la decisión de hacer esos cambios. Así que, si ustedes así lo disponen, si el control de su televisión así lo dispone, estaremos viéndonos en las mañanas. Ya les iré contando más detalles. Por lo pronto, gracias, gracias, gracias. Que hay más detalles después, Rivas. Hazle alo, Charlie. Calla al Rivas. Contrólalo. Amárralo. Ponle la inyección. Bueno, oigan, ayer domingo fue 5 de mayo. 5 de mayo. ¿Y qué recordamos, niño, el 5 de mayo? La batalla de Puebla. La batalla de Puebla. Muy bien, niño, la batalla de Puebla. ¿En qué año fue la batalla de Puebla, niño? Exactamente, en 1892. Muy bien. No, les digo, el niño llegó acá sin hablar y ahorita ya, este, ¿1800 qué? 62. ¿Qué día? ¿Qué día? No, también está en el exacto, no. Ah, exacto, no, dice. El día del 5 de mayo. ¿Cómo ves? Dice, se saben todos los datos, pero el día exacto o no de la batalla del 5 de mayo, exacto, no me la sé. Exacto, no me sé la batalla del 5 de mayo. Este, ¿dónde fue la batalla de Puebla, niño? Pues en Puebla. Este, está bien, pero no una chulada, Charlie. Oye, ¿cuándo fue la batalla de 1862, qué día? No, pues tanto no sé. Exactamente no sé cuándo fue la batalla del 5 de mayo en Puebla. No, no sé. Muy bien. ¿Entre quiénes y quiénes fue? A ver, a ver si esta se la sabe, niño. ¿Entre quiénes y quiénes fue la batalla del 5 de mayo en Puebla? ¿De verdad? América Chivas, dice el niño. Entre América Chivas, no. Entre... El ejército de la República Mexicana y del Segundo Imperio Francés. Entre el ejército de la República Mexicana y el ejército del Segundo Imperio Francés. ¿Quién iba al mando del de México? ¿Quién era el director técnico de México? Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, muy bien. ¿Y quién era el de Francia? Charles Fernandez, letra G. Oye, ya está francés. ¿Era conde de dónde? De Lorenz. De Lorenz, dice. Lorenz. De Lorenz, Lorenz, dice. De Lorenz. Muy bien. ¿Esta fue la primera, la segunda o cuál intervención francesa en México? La segunda intervención francesa en México. Sí, en México, porque fue en Puebla, ¿no? Claro. Puebla, la batalla. Muy bien, gracias, niño. Muy bien. Oye, este... ¿De qué hora se empezó? De todo. A ver, ¿a qué hora se empezó la batalla de Puebla? ¿A qué hora se empezó la batalla de Puebla aproximadamente? Tempranito. Tempranito, tempranito. Muy bien. No, pues el niño historiador, dice. Después del brunch, después del brunch empezó la batalla de Puebla. Muy bien, niño, muy bien. Muchísimas gracias. Aplausos para el niño. Valió la pena mandarlo a estudiar. Muy bien. Pero ayer, ayer 5 de mayo, hubo una marcha, tal vez la primera de sus dimensiones contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y contra su administración, Cristian. La convocatoria fue de Chalecos México. A ver, ¿de qué color son las mangas del chaleco México? Depende. Depende, dice el niño. Muy bien. Se denominó la marcha del silencio y lo mismo ocurrió en otras ciudades, además de la Ciudad de México. Hubo marchas en Aguascalientes, en Monterrey, en Puebla, en Guadalajara, entre otras ciudades. Saludos a todas esas ciudades críticas que participaron en estas marchas. Fueron cientos de personas que marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Les faltaban unas cuadritas para el Zócalo, Cristian, del Monumento a la Revolución, que les costaba llegar al Zócalo, pero no llegaron. No llegaron, se quedaron en el Monumento a la Revolución. Exigieron seguridad, exigieron libertad de crítica y libertad de expresión. Y entre las personalidades críticas, entre las personalidades de amplio prestigio en la oposición que engalanaron la marcha, estuvo Rafael Acosta Juanito. ¿Se acuerdan de Juanito? ¿No es Julio César Chávez? No, ¿cómo Julio César Chávez? Es Juanito, es Juanito, miembro de la oposición con un prestigio insoslayable. Fíjate qué curioso, en el 2018, Cristian, aquí lo contamos, le pidió chamba a Andrés Manuel López Obrador para ser director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes de la CONADE. ¿Te acuerdas, Rivas? Y como no le dieron la chamba, ahora es parte de la oposición inteligente, que no es oportunista y que tiene credibilidad para criticar al presidente López Obrador. Él estuvo junto a... ¿a quién creen? Vicente Fox. El expresidente prianista de México también convocó a la marcha. Sí, Fox. Fox, que tiene toda la legitimidad para exigir resultados en 15 minutos. Perdón, en los primeros cinco meses de cualquier gobierno, quien pidió a México que exija a López Obrador resultados. Ya ven cuántos resultados dio él. Ahora pide que los de Andrés Manuel López Obrador marchó y estuvo subiendo fotos a su cuenta de Twitter como esta, miren. En la marcha había pancartas que decían, como el de esta foto, México no es tuyo. Y no es que Fox se lo haya dicho a Martita durante su gobierno, siempre respetuosa de la libertad de prensa y promotora de la transparencia, ¿no? Tampoco es que se lo hubiera dicho a los hijos de Martita, oigan, México no es suyo como para que hagan tranzas. No, se lo gritó al actual presidente, a quien en el 2005 Fox quiso meter a la cárcel para evitar que López Obrador sea candidato presidencial. ¿Te acuerdas, Cristian? Por lo del desafuero, el asunto del encino, etcétera. Y a quien, por cierto, según las autoridades electorales de este país, le comprobaron que intervino en las elecciones, en el proceso electoral del 2006, para impedir que AMLO fuera luego presidente de México, ¿te acuerdas? De eso acusaron a Vicente Fox, e incluso Fox lo aceptó, que sí metió las manos, pero no más poquito, ¿no? Ah, pues, ese prócer del respeto a las instituciones y a las leyes, ese prócer del presidencialismo en México, que en 2006 heredó resultados de seguridad, de transparencia, corrupción y empleo dignos de una marcha como la de ayer, ¿no? O sea, una marcha como la de ayer pudo haber ocurrido cuando terminó el sexenio de Vicente Fox. Bueno, pues, ayer salió a gritar, AMLO, perdonaste a Peña, ¿cierto? Qué decepción que lo haya perdonado, aquí lo hemos dicho. Perdonaste a Videgaray, a quien Fox, por cierto, conoció y con quien colaboró muy bien. Perdonaste a Gordillo, decía la manta que subió ayer Fox a su cuenta de Twitter. Perdonaste a Gordillo, le reclama al presidente López Obrador, con la que gobernó Vicente Fox, ¿no? No se haga. Eso de fumar mota a Vicente le está atrofiando la memoria, ¿eh, Michente? Porque usted le entregó a varios el gobierno, entre ellos a Gordillo. A Gómez Urrutia, que Fox supo perseguir políticamente, e insisto, a Gordillo, a quien Vicente Fox le entregó la educación de su gobierno, ¿te acuerdas? Gracias a ella ganó, gracias a ella, usted fue presidente, don Vicente, no se haga. ¿Ya se le olvidó? Bueno. Lo de ayer con Fox fue ver al comal hablarle a la olla. ¿Te lo juro? El comal hablándole a la olla. Todo lo que Fox no hizo en su gobierno, se lo reclama hoy a López Obrador. Por cierto, quiero felicitar a Vicente Fox por esta pancarta en particular. Es la primera vez que leo algo escrito correctamente por Vicente Fox. Miren nada más, ahí está la manta. Pónganme otra vez la manta de Vicente Fox, por favor. Pónganme la manta de Vicente Fox, ahí está. Dice, presidente, respeta la ley y las instituciones. ¿Hace cuánto que no veías una manta bien escrita? Un tuit bien escrito por López Obrador, por Vicente Fox. Es que era manta, no tienes toda la razón. Vea, escrita sin una falta de ortografía, ahí estaba. Lo mismo hizo ayer en redes sociales Felipe Calderón. Desde las redes sociales Calderón, que ya ven que tiene todas las credenciales y la legitimidad para exigirle a un presidente resultados y buen gobierno. Después de lo impecable que dejó al país en temas de seguridad, Felipe Calderón, una guerra en la que ganamos, ¿no? Hasta donde entendemos ganamos. En un sexenio donde no hubo violencia contra la prensa. En un sexenio calderonista donde hubo justicia, todo era paz, todo amor, todo era bienestar. Bueno, que hoy está de vuelta como empresario de la política con su nuevo negocio llamado Partido Político. Se llamaba, ¿cómo? Por México. Vamos, México, no sé. Pero tuiteó esto, bien por los ciudadanos que participaron en las marchas hoy, esto lo tuiteó ayer, en todo el país. Gracias por su... Gracias por su visto bueno, señor presidente, porque andábamos con el pendiente de si a usted le parecía bien o mal que se salga a marchar, ¿no? Pero bueno, además de manifestarse, tuiteó Felipe Calderón, hay otra forma más efectiva de pasar de la indignación a la acción. Es decir, participar activamente en política. Y ahí es donde viene su comercial, Cristian, ahí es donde viene su oportunismo, porque decía, regístrate en mexicolibre.org, que es, claro, su partido político, el que quiere crear, sí, cómo no, para apoyar el proyecto político de uno de los responsables del desastre de este país. Imagínate cómo estamos en México. Sale Felipe Calderón a pedir que apoyemos su partido político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de cómo dejó el país y cómo lo entregó en el 2012, ¿no? Apoyar a uno de los responsables de las razones por las que se marchó ayer. ¿No? Aunque los marchantes eso sí no lo quieran aceptar. Pero también hubo cientos de ciudadanos que fueron por razones auténticas, por razones legítimas y por auténtica crítica, porque tienen el derecho a criticar al presidente, a exigir resultados y lo hicieron en las calles. Marcharon, salieron a marchar ayer, porque son ciudadanos, que le exigen a López Obrador dejar de polarizar al país, hacer a un lado la posverdad, o sea, la mentira repetida muchas veces sobre una administración. Le exigen resultados al presidente López Obrador, le piden respetar la ley y sobre todo respetar a los que no votaron por él, respetar la decisión de quienes no votaron por él, de quienes son críticos de su gobierno, de quienes son opositores a las decisiones que viene tomando, porque es un auténtico derecho, es un legítimo derecho, estar en desacuerdo con el presidente de México. De ellos hubo muchos y todos muy respetables ayer en la marcha. Hay que entender y hay que respetar la crítica contra el gobierno. Es importante que exista crítica contra el gobierno y así lo demostraron muchos otros participantes que de manera legítima y espontánea se organizaron para poder marchar el día de ayer. Jamás nos opondríamos a que salgan a marchar libremente y que piensen lo que piensan y cómo lo piensan. Muchos de ellos, por cierto, con comentarios clasistas en sus pancartas contra quienes votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No entiendo cómo las ofensas vulgares que se leyeron ayer, en algunos casos en la marcha, puedan mejorar al país. Pero de esas vulgaridades hubo de verdad de colección. Fíjense las paradojas. Ahí está una de ellas. Dice, gente que despreciaba. Hace unos años, tú recordarás, Cristian, que decía, ay, ya tantas marchas en la ciudad, ya hay que regular las marchas. ¿Se acuerdan que decían? Gente que despreciaba que otros salieran a marchar por lo que piensan. Ayer salieron a marchar por lo que piensan. Qué curioso. Gente que hace años decía, oigan, hay que exigir, como lo hacían hace años, que haya un marchódromo. ¿Se acuerdan? Que era la propuesta. Un marchódromo donde los mugrosos manifestantes marchen en un tipo estadio que sea como un corral. Muchos hacían un corral para que no salgan a las calles y que ahí marchen cuando quieran por horarios que se organizan y que no anden estorbando en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Ya andaban vendiendo ahí este, ¿no? Ay, en su marchódromo, malditos mugrosos, que no salgan. Y ayer, qué bueno que no les hicimos caso, ¿eh? Y que la boca se les hizo chucharrón porque si no ayer hubieran marchado en un corralito, ¿no? Que pedían hace años ahí dando vueltas solitos ustedes y nadie los hubiera visto, nadie los hubiera escuchado. Afortunadamente no les hicimos caso. Marcharon en las calles, en la vía pública, como sus derechos mandan, porque las calles son de ustedes. Los que marcharon ayer y también de todos nosotros. Así que bueno que hace años no les hicimos casos con eso del marchódromo porque si no, no los hubieran pelado. Pero bueno, ¿qué propusieron? No mucho, la verdad. Parte de la crítica contra la marcha de ayer es que no hubo tantas propuestas, ¿no? Si critican al presidente por polarizar, si critican al presidente por el lenguaje que usa todos los días, ¿la salida es esta manta? ¿En serio? Dice, peje, los que tenemos cerebro no votamos por ti. Neta, esa es la manera. Bueno, y como esta manta hubo varias, ¿eh? Por tiempo no caben todas en la sección, pero ¿no les dio para otras palabras, para ser creativos, ingeniosos, críticos, en serio, con nivel? El presidente les da razones diario para que lo puedan criticar, para hacerlo con contenido, con sustento. ¿Y ustedes atacan a los que votaron por el presidente? O sea, ¿criticar la polarización del presidente y los errores que ha cometido utilizando los mismos errores y recurriendo a la misma polarización con las mismas ofensas? ¿Esa es la salida que proponen? No, pues salieron igual o peores, ¿no? Descerebrados los que votaron por AMLO. Descerebrados por no pensar como yo, descerebrados por no ser como yo, por no vivir donde vivo yo, por no marchar como marcho yo, ¿no? Muchos de los que marcharon decían que si ganaba Andrés Manuel López Obrador, se iban de México, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y luego... Los que no se acuerdan son ellos. Y parece que no se fueron. ¿Por? Pero qué bueno que se quedaron. Este tiene que demostrar ser un país plural para todos, voten o no voten por el mismo proyecto, porque este es nuestro país. Y ojalá que haya cada día un gobierno para todos. De eso se trata. Y eso también hay que exigirlo. Porque cuando ustedes votaron por Fox, Calderón o por Peña Nieto, nadie les dijo descerebrados, ¿no? Pero pedir la renuncia del presidente a cinco meses de haber empezado, no sé, no sé. ¿Esperaban que en seis meses esto fuera lo que en 18 años no fue? Ayer incluso hubo marchas de quienes exigieron que se vaya López Obrador porque lo comparan con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, ¿no? El genófobo, homófobo, misógino, amante de la violencia, de las armas, del abuso del poder. Porque decían, con esas formas, Bolsonaro ha logrado disminuir la violencia, cosa que no ha logrado López Obrador. ¿Neta quieren aquí un Bolsonaro? Luego, escribir. No te burles en esta marcha con un signo de interrogación al final. O sea, es pregunta, quisieron poner un signo de admiración. No saben cómo se escribe con signos de admiración. Era interrogación al final. Es, ¿no? O sea, de verdad, por más que estuvimos buscando, ¿qué quiso decir ese signo al final de interrogación? O sea, lo redactó Fox. Todo el mundo nos lo estábamos preguntando. O sea, al principio es... ¿No? O sea, al principio es el puntito arriba y al final el puntito abajo, sea admiración o sea interrogación. Pero bueno, minucias. Minucias. Sin importancia. Lo que querían, o si lo que querían era conseguir que la crítica contra el presidente fuera inteligente, creo que fallaron. Que los que están decepcionados se unan a ustedes, pues creo que no fueron efectivos con eso. Que sea con argumentos, datos, cifras, historias de víctimas y evidencias, como se critique a esta administración y se le exija pagar las consecuencias de no cumplir tan altas expectativas, si es que no las cumple, creo que no fue al final del día su intención y no lo consiguieron ayer. Decir que somos Venezuela es una mentira. Que López Obrador es un dictador es mentir. Y pierde crítica a la fuerza. Y fuerza a la crítica. Decir que todo está del rábano sí es muy interesante. Aquí lo contamos todas las mañanas. Pero rematar con que sin el aeropuerto internacional de México este país se fue a la quiebra, pues es mentir, la verdad. No hagan lo mismo que hace el presidente en las mañaneras. Esto parece retas, Cristian. Yo ayer veía los gritos de algunos, de algunos. Parecía retas de a ver quién decía la mentira más creíble. Es hacer lo mismo que hace el presidente en las mañanas. Polarizar. ¿Para qué polarizar nuevamente en una marcha? Y yo pensaba que eso es lo que ustedes no querían. Bueno, ayer, no hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que como secretario es un gran cómico de Twitter, se burló de ellos, de los de la marcha, puso Nunca pensé que todos los que están contra López Obrador fueran a la marcha, pero sí fueron todos, ¿no? Burlándose un poco del número de participantes y de asistentes en la marcha. Por cierto, secretario, ¿usted también recurre a estos modos, a estas burlas? ¿No? Y usted también recurre... Vea nuevamente el tuit al final. ¿Qué está pasando con los signos de admiración? Pónganme el Twitter. Al final pone, fueron todos y no utiliza los signos de admiración como se deben. ¿Qué carajos pasa en este país con los signos de admiración y de interrogación? ¿Es uno con el punto arriba y otro con el punto abajo? ¿Qué fregado les cuesta saberlo y hacerlo? ¿Ya ven? Y todavía quieren su... De forma educativa, sin evaluación, ahí en el gobierno federal, ¿no? Y sin calidad, secretario, ¿no? Y usted no logra escribir como se debe. Hay tantas razones para marchar y exigir que el camino no sea ese o aquel. Diario López Obrador nos da razones, el presidente, para exigir que se corrija el rumbo. Pero optamos por el pánico, por el clasismo, por la manipulación, por las mentiras, por la desinformación, por la ignorancia que también ayer se confirmó. No existen todas las clases sociales, incluidas las altas que tanto pregonan educación y seguridad. De pisa ahí. Seamos más efectivos y menos estridentes. ¿Para qué tanto odio estando el piso tan parejo? Si nos organizamos, colaboramos todos, entre más seamos, menos nos querrán fallar, mentir o ver la cara. Desde cualquier gobierno, de pisa y corre. Estado de regreso a los espectáculos antes que nadie aquí en Sale el Sol. Te cuento, Alex Casi, señoras, señores, que tras años de misterios sobre el paradero y la relación con el hermano menor de Luis Miguel, Sergio Basteri, con sus dos hermanos, Luis Miguel y Alejandro, se filtra una fotografía que está dando mucho de qué hablar. La vamos a ver a continuación en la imagen que se desconoce la fecha y dónde fue tomada. Se difundió a través de una cuenta de Instagram uno de los clubes de fans de Luis Miguel. La fotografía muestra un momento familiar en el que conviene Alejandro Basteri, que es el hermano del medio de Luis Miguel. Así es. Su hijo Pierre y Sergio, quien se observa sonriente y divertido. Tras la muerte del abuelo de Luis Miguel, Octavio Fonserrada, que era el doc, se hizo cargo del hermano menor de Luis Miguel, por órdenes de Luis Miguel. Aquí lo estamos viendo. Es cierto, mira. Aquí está Sergio del lado izquierdo de lentes, que es igualito a Luis Miguel. Idéntico. Igualito a Luis Miguel. Está el chavito, el hijo de Alejandro, y del lado derecho de la pantalla, Alejandro Basteri. Se fue 10 años a Boston a estudiar y luego se fueron a Guadalajara a vivir. Así es. Y yo no sabía nada de él, lo tenemos perdido, ¿no? Y tengo entendido que radica allá. En Guadalajara. En Guadalajara, así es. Pero bien decías, es una instantánea que, pues, no sabemos a qué tiempo corresponde. Y lo sorprendente es que, pues, tenga una relación con Alejandro Basteri. Exactamente. Porque pensábamos que... Aquí está el lado. Ahora sí que suponíamos que no tenían ninguna conexión. Fíjate, así lo recordamos. Esa fue la anterior imagen que teníamos de este jovencito. Muy chaval. Exactamente. Era un chaval. Se parece muchísimo a su hermano mayor Luis Miguel, ¿eh? Claro. Y fíjate que el que vive en Puebla, el que radica en Puebla, es Alejandro Basteri. Ah, ok. Él radica en Puebla, ya lleva, no sé, unos dos o tres años, ha fincado ahí y ya, pues, ya tiene... ¿Y qué hace o qué? Empresario. Empresario. Pero sí empresario, ¿eh? Sí tiene empresarios. Sí, porque ves que luego unos tienen un puesto de tamarindos afuera del metro Chilpancingo y ya se dicen empresarios. No, este sí es empresario. Empresario, pero ¿en qué le carga la bolsa a la vieja? No, en cosas, ¿sabes de qué? De gaseras. De gaseras, así es. Ok. Ahí está. Y de la familia puntativa de Luis Miguel, ¿qué nos cuentas? Te voy a contar. Doña Silvia Pinal, que ya sabes que siempre acude a ser madrina de esto y de aquello. Bueno, pues, en esta ocasión amadrinó la obra de teatro Los Mosqueteros del Rey, que tuvo fin de temporada. Y ahí platicó que Alejandra Guzmán, después de posponer su operación, sorprendió al revelar si tiene favoritas o no en la familia, porque ya sabes que dicen que su favorita, que su consen, es Michelle. Pero ella responde, doña Silvia responde. Silvia Pinal fue madrina de honor en la obra de teatro Los Mosqueteros del Rey. Ahí, la primera actriz detalló el estado de salud de Alejandra Guzmán. Alejandra está bien, yo no la he visto porque no está aquí en México, pero está bien, está bien de, fue a ver al doctor que le corresponde y se siente perfecta, bendito sea Dios. Y respecto a sus nietas y a las peleas cibernéticas a las que nos tienen acostumbrados, doña Silvia explicó. Mi hija casi no la veo yo, nunca siempre está en Estados Unidos o en nuestro país, o sea que ahí tienen que buscarla. ¿Pero por teléfono le habla, señora? No, no nos hablamos, más bien nos escribimos. Con matriarca de una familia tan importante, ¿cómo pone orden? Yo no la pongo porque no me entero y si me entero me hago pato. Yo no me meto en esos rollos para nada. Pero, ¿será que la icónica actriz tiene consentidas en su familia? Bueno, yo tengo tres consentidas que no les voy a decir quiénes son. No, por acá, luego me van a regañar. Y ahora que se acerca el 10 de mayo, la diva ya sabe cómo celebrar. Seguro el día de las madres, seguro nos vamos a ver, vamos a ver un ratito, tenemos muchas madres. Fíjate que no, hasta eso soy bastante simple, me puedes regalar desde un taco de carnitas hasta un enorme diamante. Yo soy María de Jesús Candev, disfruta, estás en Sale el Sol. ¿Cuáles son las apuestas? ¿Quiénes son las tres consentidas de Chimis Pinal? Bueno, Michelle sería la una. Puede ser. Creo también que Luis Enrique, también es uno de sus grandes afectos, de sus grandes amores. No, Dios, consentidas. Ah, consentidas. Pues yo sabía que preponderante de los hijos, sentía un afecto especial por Luis Enrique. ¿Y Alejandra? No tanto, no tanto. Pero bueno, pues no podemos estar en los sentimientos de Doña Silvia. Pero sí sabía, porque también recuerda que es su inquilino y está siempre muy al pendiente, está siempre muy, muy, la procura mucho, cosa que Alejandra no. En la serie de la Guzmán Quique, pasados por Imagen Televisión, pues la consentida era Viridiana. Viridiana. Viridiana era la consentida, según la serie. Según la serie. Y en la serie de Doña Silvia, fíjate que ahí como que no sé por qué Doña Silvia no se atrevió, dejó de lado esos episodios amorosos, porque fueron unos episodios amorosos fuertes que vivió con Rogelio Guerra, el fallecido Rogelio Guerra, y con Roberto Carlos, el cantante brasileño. Sí, la Pilar anduvo con ellos. Exactamente. Y entonces, ahí Doña Silvia nos quedó a deber en su serie contar esos amores. No, Rogelio Guerra era un muñeco. Ay, claro, pues cómo no. Roberto Carlos es bastante feo, con F de feo. Pero que te cante, que te cante. O sea, enamora, enamora cantando, Gustavo. Pues sí, hay gente que le gusta. Por supuesto, cómo no, pero sí, ahí Doña Silvia nos quedó a deber, nos quedó a deber. Yo si me dan Alana, sí lo iría a ver, ¿eh? Pues me dan un billete, me he echado un trago, ¿no? A mí lo personal de Roberto Carlos nomás no. Buen concierto, ¿eh? ¿Sí? Sí, te lo recomiendo. Ahí está, mira. Ya me estoy durmiendo, ¿no? No, 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 muy bueno, muy bueno. Oye, vamos a cambiar de tema. Vuelta a la información. Habrá nuevo romance. Irina Baeva, esta rusita, enfrentó un fuerte escándalo por la relación que trae con Gabriel Soto. Así es. Ahora hace frente a los rumores de que pudiese andar con Rulli. Creo que están trabajando juntos, creo, ¿eh? Al parecer, Irina Baeva y Gabriel Soto no salen de un escándalo para entrar a otro, pues hace unos días corrió el rumor de que Sebastián Rulli pudiera ser el tercero en discordia de la polémica pareja. Yo soy el claro ejemplo de que sabemos que una bola de nieve se puede llegar a ser una avalancha en cuestión de chismes y que tienen consecuencias importantes. Así que no empiece con los chismes porque si no lo demandamos y ganamos las demandas, ¿eh? Gabriel no quiso ahondar en dichos rumores, pues asegura que dicha información no puede ser verdad. No, hombre, ¿cómo crees? No, es que ya empiezan con todos los chismes. Ya no sabemos cómo son los chismes, pero para nada. Pero nada que verlo. No, nada que ver. Claro que no estoy perfectamente seguro de la relación que tengo y para nada. Y sabemos dónde empiezan los chismes. Pero Irina Baeva, ¿qué opina de la polémica? No, para nada. Sebastián es muy buena persona, es gran compañero. Pues estamos trabajando, conozco a Angelique, respeto su relación y para nada, jamás no. Yo estoy aquí, de hecho, para apoyar a mi pareja, entonces no entiendo a qué viene la pregunta. Al final, la feliz pareja por lo visto no tiene ningún problema y mientras estaban las peleas de exhibición de Vox de la fundación No tires la toalla, que preside Gabriel Soto, Irina Baeva no dejaba de derramar miel con el actor. Yo soy María de Jesús Canded, disfruta esta Censal del Sol. Están haciendo una novela, una serie, algo así. Una serie, así es, y de ahí surgen estos rumores. Pero mira, yo si fuera Geraldine Bazán, tomaría mis previsiones, ¿eh? No estaría de más. ¿Y Geraldine Bazán, por qué? Digo, perdón, Angelique Boyer. Ah, ok. Angelique Boyer, exactamente. Tomando como ejemplo lo que pasó con Geraldine Bazán. Sí, yo tomaría mis previsiones para que no me dieran vajilla. ¿Sí, verdad? Sí, claro, por supuesto. A ver, vamos a recordar, Rulli se anduvo con esta chava, se lió con Angelique Boyer cuando ella andaba con José Alberto Castro. Así es, con el güero Castro. Y ella andaba con Araceli Arámbula, ¿no? Así es, con la chule, con la chule. Después de su episodio amoroso que ya sabes que nada más lo agarró un ratito como para que la sacara a orearse a la calle con Arturo Carmona. Sí, verdad, porque a mi Carmona siempre lo ocultó. Siempre lo ocultan. ¿Por qué será? Porque es un hombre para presumirse, porque ni la Jacqueline Bracamontes ni chule hicieron ahora sí que mucho eco de que andaban con él. No sé, está guapo el cuate, ¿no? Y aparte es buena persona. Exactamente, exactamente. No hay que ocultarlo. Y ahora vamos a cambiar de tema. ¿Cómo? ¿Tú ya hueles a suegro, Gustavo, o no? Yo creo que ya. Sí, bueno, pues, ¿cómo te imaginas que sea Alfredo Adame de suegro? Él nos platica respecto de este recalentado que se hizo de su hijo, ya ves que regresó con el novio. Él nos platica. Alfredo Adame sigue teniendo problemas con su hijo mayor, Diego, quien, según palabras del actor, lo llamó mentiroso, motivo por el cual lo corrió de la casa, para no volver a cruzar palabra con él. Con el grande no hay relación, nada más no estamos peleados, ni somos enemigos ni nada, simplemente no hay relación. No, no sé, pues, ahí sí él quiere que vaya a mi casa, que me pida una disculpa y con todo gusto. Y este no ha sido el único problema familiar del actor. Alfredo Adame recordó aquel episodio donde tuvo problemas con su papá. No, yo con mi papá me dejé de hablar cinco años y luego ya cuando me pidió una disculpa regresé. Entonces, bueno, pues, todo es cuestión de darle tiempo al tiempo. Y ahora que su hijo Sebastián regresó con su novio, asegura que no hablará con la pareja de su hijo, de hombre a hombre. Este caso de hombre a hombre, ¿sí hablaría con el novio para que lo tratara bien? Pues no, este, ahora sí que me metes en un problema porque, pues, bueno, si ni con el novio de Vanessa antes de casarse y todo hablé, y ya de marido menos, ahora imagínate si yo me habiendo, yo vivo mi vida y no soy dueño de la vida de nadie. Cada quien que haga de su vida un papalote, nada más lo único que yo hago cuidar es cuidar la seguridad de mi hijo, la fortaleza y el temple. Al final, cuestionamos a Alfredo Adame de su supuesto romance con una mujer más joven y no pudimos creer lo que respondió. Yo estoy abierto al amor y en el momento que aparezca una mujer, que es lo que ando buscando, que quiera ser feliz, en ese momento ahí me amarro. Yo ando pretendiendo a... Cuéntame. No, ya está en muy net, ya, ya me voy. Entonces, ¿esa boquita no tiene albaño? No, todavía no, mira. Yo soy María de Jesús Candedo, disfruta, estás en Sale el Sol. Dice que no opina, dice que no opina, que no se mete, no se entromete, pero qué miedo, Gustavo, tener de suegro a Alfredo Adame. Imagínate, después va a decir, es cochino, manda a mi hijo, no le lava los calzones, no le plancha bien la ropa, no lo satisface sexualmente, qué horror, qué horror. Porque, hágames, amigo mío. Sí, pero qué miedo tenerlo de suegro. Y da mucha risa todo lo que dice cuando uno está por afuera, pero, híjoles, ya como suegro, ya ves. Qué miedo. Y finalmente, todas las mujeres, todas las mujeres con las que han dado, han terminado hablando pestes de ella, de todas. Yo creo que por eso a Leida no amarró, ¿verdad? No cuajó ahí la relación. Ya ves que le estaba tirando. Sí, pero a Leida yo creo que van a buscar otra cosa, ¿eh? Pero ahorita estaría muy bien que le vaya a frotar el tepescogüite en la quemadota. Ya ves que se quemó, se quemó a Leida. Ahorita estaría muy bien que Alfredo vaya y le haga las curaciones con el tepescogüite. A Leida trae aquí este... Sí, 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 trae la quemada. Una quemada o pomada de la... No, no puedo decir eso. Que por cierto, Andresito Tobar, el productor de aquí, me dijo que le haga saber a Leida que cuando venga ya traiga su ropa planchada. ¿Por qué? Pues no, porque la quemaron porque no llevaba la ropa planchada en otro programa. Lo que pasa es que nos contó a Leida que trae una arruga, entonces le echaron la plancha de vapor, pero por flojo de la persona de vestuario. No, no, pero como dice la señora del YouTube, se está haciendo la víctima. Para mí que se está haciendo la víctima. No, pero la quemada es la quemada, ¿eh? Pero se está haciendo la víctima, así como dice la señora del YouTube. Oye, vamos con... Y felicitaciones a Nachito, a Nachito Lozano por su programa. Oye, me da mucho gusto, Nacho Lozano es un periodista ágil, intrépido, inteligente, simpático, asertivo. Nos da mucho gusto que vaya a estar de 8 a 9 de la mañana aquí a través de Imagen Televisora. ¿No sabe si está soltero, Gustavo? No, no sé. No, no tengo la menor... Ahorita investigo. Querido Mau, vamos contigo, amigo. Gracias, gracias. Oigan, tenemos una noticia importante, ya está con nosotros Efraín Arguelles, por supuesto, porque entrevistaste a uno de los actores más importantes que existe, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Y mexicano. A Diego Luna. A Diego Luna. Ayer les comentó, el viernes les comentamos aquí en Sale del Sol que tendríamos la entrevista. Platiqué con Diego Luna y es una plataforma, una iniciativa, el día después, bastante interesante. ¿En qué consiste? Entras a la plataforma el día después, usted que tiene un problema relacionado con el panorama de inseguridad que estamos viviendo en la actualidad. En caso de que busquen las personas, algún familiar desaparecido. En el caso de los feminicidios, en el caso de los homicidios. Abuso. Abusos. Todo lo que esté relacionado con el panorama de inseguridad que estamos viviendo, entran a la plataforma, le ponen ahí personas desaparecidas y de inmediato se van a poner en contacto con todos los colectivos que están en todo el país. Principalmente en los lugares más conflictivos, en los estados más conflictivos, como es Veracruz, Guerrero, Sinaloa, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, platicamos con Diego, nos habló sobre esta iniciativa y les parece, no les cuento más. Vamos a ver lo que nos comentan. Venga. Así nació el día después de Diego Luna. Nace en las elecciones, en el momento de las campañas, donde la descalificación empezó a crecer a un nivel ya insostenible. La gente se atacaba por atacarse y había ese rollo de estás conmigo o en mi contra. No hay punto medio. El día después es una plataforma para acercar a los ciudadanos con diversas organizaciones, colectivos y movimientos sociales. El día después decidió o decidimos transformarnos en una plataforma que sirva para conectar a las organizaciones civiles, a los movimientos, a los colectivos que están haciendo cosas por este país y que necesitan de nuestro apoyo, necesitan de los ciudadanos. Te vas a meter a la página, que es eldiadespues.mx, entras y hay un buscador que a través de temas o por regiones te va diciendo qué organizaciones hay ahí. Mantener una sociedad dividida le conviene al poder. Así lo señala Diego Luna. Le conviene muchísimo tener una sociedad que no se puede organizar, que no puede unir su voz. El poder de la ciudadanía está en la unidad, está en los números. Ahí es cuando puedes ejercer realmente presión. Que no se nos olvide, no nada más a esta administración, pero así podemos revisar la historia, por lo menos yo reviso la historia de las últimas tres o cuatro administraciones. Y hay en todas un ejemplo de un tema donde el hartazgo y donde la indignación como sociedad nos hizo unirnos y se generó tal presión que el gobierno tuvo que dar un giro y cambiar el rumbo. Diego Luna no es ajeno al panorama actual en México. La violencia y desigualdad lo agobia. Me entristece muchísimo la violencia que se vive en nuestro país. Pero quizás si tuviera que resumir cuál es el tema que más me preocupa, porque siento que es parte de todos los temas que me preocupan, es la desigualdad. Cuando en el momento que aceptamos esa desigualdad como algo normal, nos estamos poniendo, nos estamos echando un peso encima que no nos vamos a poder quitar. El día después es una realidad donde juntos podemos darle un nuevo rostro a nuestro país. Para Imagen, Efraín Arguelles. ¿Qué te parece? Interesantísima. Algo muy importante, el objetivo de esta plataforma es algo que siempre comentamos aquí en Sale el Sol. Estar unidos como sociedad. Si realmente queremos cambiar, tenemos que iniciar el cambio desde casa, con nuestra familia, estar más al pendiente de nuestros pequeños, pero también estar al pendiente de los problemas que pasan, no solamente con nuestro vecino, con nuestros familiares, sino en nuestro alrededor, en las calles, a donde vamos. En nuestra convivencia diaria. La cultura de denunciar nuestra convivencia. Queremos cambiar nuestro país, tenemos que cambiar nosotros y darle un nuevo rostro. Aquí está, como por ejemplo hoy, convive. Convive. Convivir. Estar al pendiente uno del otro. Estar, mira. Pegados. Codo con codo, uno con otro. Y sin duda, si todos nos unimos, vamos a salir adelante. Es una plataforma, es una gran herramienta, que ya la pueden utilizar a partir de hoy. Pueden entrar y pedir el apoyo que necesiten, porque hay un gran número de personas voluntarios, médicos, abogados, investigadores, que están apoyando de manera voluntaria, porque también tienen ganas de darle un nuevo rostro a nuestro país, como estamos seguros, ustedes allá en casa. ¿Qué están haciendo en casa? Por cambiarle el entorno a nuestro país, ¿cierto? El día después. El día después. Y todos unidos, vamos a salir adelante. Seguro sí. Seguro sí. Oigan, vamos a continuar. Qué bueno de verdad que Diego Luna está metido en todos estos movimientos para ayudar a la gente y siempre, siempre hacer un canal de comunicación con todos. A la fútbol. Oigan, San Gil se fue a una de las escuelas para jinetas más completas que existen aquí en nuestro país. Si se te antoja montar a caballo o quieres tomar equinoterapia, este es el lugar ideal. Chécalo. Son libres, hay quienes piensan que el perro es el mejor amigo del hombre, pero hay otros que piensan que es el caballo. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Mi buen cordobés, oye, yo pensé que solo existían los caballos de la Marquesa y vine aquí y no. No, no, pues qué pasó. Esta es una institución, lo que es la Alta Escuela de Jinetes Domé, que es una institución que lleva muchos años, que estamos cumpliendo 50 años interrumpidos de que inició todo lo que es los caballos de Domé, la Alta Escuela Domé. Y por lo que veo aquí, se crean jinetes de verdad. Sí, hacemos una formación y que ya últimamente estamos, que realmente es la primera escuela realmente en América que hacemos esto y que estamos afiliados a la Secretaría de Educación Pública y del Trabajo. Y por ejemplo, ¿qué tipos de caballos tienen aquí? Bueno, manejamos caballos aztecas, caballos españoles, frizones, algunos cuartos de milla, pero la mayoría son españoles. Nos dedicamos a la doma clásica, es la especialidad y alta escuela. Entonces, eso es lo principal, hacer profesionales dentro de la equitación, pero sobre todo profesionales para que se dediquen al servicio y hacer equitación en México para esas personas que tienen talento, pero no tienen a lo mejor lo económico. Entonces, aquí les damos becas, aquí les damos bachillerato. Están cañones, parece que el caballo y la persona son uno mismo, bueno, el jinete, ¿no? Sí, aquí se trata de que los jinetes se entiendan con su caballo, que realmente hagan un binomio, que aprendan a sentir. Oigan, ustedes no esperaron a su príncipe Azula que llegara cabalgando, sino dijeron, yo voy a ir por él. Sí, la verdad sí. ¿Pero cómo le hacen para perderle el miedo? Porque yo así le tengo miedo. Pues ahora sí que es mucha práctica. Aquí los profesores nos apoyan mucho, vamos aprendiendo entre todos en equipo y pues con nuestros mejores aliados que son los caballos, ¿no? Y mi buen Ricardo, aquí ustedes le hacen la alineación y el balanceo a los caballos, ¿no? Aquí tratamos de que el caballo esté bien al 100% y aquí los muchachos, muchos llegan sin saber absolutamente nada del manejo de caballos y aquí se le dan todas las bases, lo que es un paramédico. Tienen que aprender a darle los primeros auxilios mientras el médico veterinario llega. Oye, Adriana, a ver, cuéntame acerca de esta terapia que me parece maravillosa con caballos, ¿no? Pues mira, esta terapia realmente no es nada nuevo, digo, estamos hablando que la equinoterapia, de la equinoterapia se habla desde el año 460 antes de Cristo, entonces ya te podrás imaginar, pero lo que estamos ahorita tratando de hacer es demostrar que realmente la equinoterapia es algo clínico, ¿sí? Algo que trabaja directamente desde el sistema nervioso central, trabajamos con sinapsis, plasticidad cerebral, neuronas, ya sabes, todo lo que es la parte clínica, ¿no? Estoy hablando de personas a lo mejor que tienen Parkinson o tienen Alzheimer, todas estas patologías que podemos también tratar. ¿A mí me podrá quitar lo menso la equinoterapia? ¡Claro que sí! Te invito a quitar. Y a ver, cuéntame tú, ¿por qué estás aquí? Ah, porque sufría depresión. ¿Y cómo te ha ayudado la equinoterapia? Pues muchísimo, he tenido mejor estado de ánimo, estado más controlada y todo. Entonces voy a hacer lo mismo, porque también ya no me dio depresión. Sí, es una idea. Pues nosotros regresamos al Foro de Sal, el Sol, y pues a ver si es cierto que me quita lo menso el caballo, ¿no? A ver si vamos a hacer el intento, a ver, ahí te encargo el changarro. Definitivamente me siento menos menso, ¿eh? De aquí a la alta escuja. Emergencias ginecológicas. La doctora Julia explica sus riesgos en cosas de ellas. Cuando no sepas dónde ir, sigue tus sueños. Es mi modelo más importante, es la mujer a la que más admiro. Es la persona que más me ha enseñado de generosidad, de lucha, de fuerza, de interés. Es la mujer a la que me he querido parecer cuando era una niña y pensaba yo que mi mamá era una heroína. Y ahora que sé que es un ser humano, más me quiero parecer todavía a ella, porque me parece más grande su lucha y todo lo que nos ha enseñado como madre, como mexicana y como mujer, ¿no? Entonces, espero más bien ser esa mujer que la haga sentir orgullosa a ella. Familia, ya estamos en una de mis secciones favoritas y estoy con Tavo Betancourt, que es el presidente, le podríamos decirle, de la Fundación Patitas al Rescate. ¿Cómo estás, hermano? Excelente, motivado, contento, gracias. Un gusto de que estés aquí con nosotros. Y quiero que me cuentes sobre tu pasión por rescatar animales. ¿Cómo nace? ¿De dónde sale? Fíjate que ya tiene muchísimos años. Yo fui, yo estaba, yo creo, como entre 10 años, más o menos. Entonces, yo miré cómo unas personas golpeaban a un perrito. Yo en ese momento, al estar niño, me quedé parado, me quedé petrificado. Impacta, ¿no? Sí, claro. Y me quedé con eso de que no pude hacer nada en ese momento porque me dio miedo, ¿no? Eran personas mucho más grandes que yo. Entonces, a raíz de ahí, yo me quedé con esa espinita de cuando fui creciendo y dije, es que esto no me puede volver a pasar. No supe si el perrito lo mataron o no. Así estuvo de fuerte. Claro. Y cuando tuve la oportunidad en Badabun de rescatar un perrito, pues, viene a raíz de ese recuerdo, ¿no? Y fue que, pues, le empecé a echar ganas hasta que logramos hacer patientes al rescate. Oye, y empiezas a rescatar perritos, haces una fundación, tienes un santuario. O sea, se va desencadenando más cosas, ¿no? Sí. Y todo empezó porque Alex Flores, un compañero también de Badabun, rescató un perrito. Entonces, él grabó todo ese proceso. Lamentablemente, el perrito estaba tan enfermo que se murió. Ok. Entonces, yo dije, bueno, pues, puedo retomar eso y afortunadamente, pues, no nos ha pasado otro caso similar, ¿no? Claro. Oye, pero Patitas al rescate, tienes mucha gente detrás de ti, ¿no? Sí, claro. Son veterinarios, psicólogos. ¿Qué hay? Cuéntanos. Bueno, al principio, los primeros cuatro videos que sacamos yo estaba completamente solo. Claro. Sin embargo, a raíz de que empezaron a tener mucho alcance con la gente, que concientizamos a muchos niños, fue que Badabun dijo, ¿sabes qué? Pues, hay que hacer esto mucho más grande. Y fue cuando ya me apoyaron al 100%. ¿Tus videos están en YouTube? En YouTube, claro que sí. Ok. Ahí los pueden encontrar, el canal de Badabun. Y a partir de ahí, fue que en este santuario, pues, contamos con el doctor Rivera. Él siempre nos ha proporcionado todas las atenciones gratuitas para los perritos. De hecho, siempre llegamos, Doc, aquí tenemos un perrito, fuera de cámaras incluso. Claro, claro. Siempre está muy pendiente. Y, pues, todas las personas que nos ayudan con mantenimiento, comidas, y nos han dado muchas donaciones la gente. Gracias. Eso es lo que tenía que preguntar. Es una parte súper importante. ¿Cómo podemos ayudar si queremos ser voluntarios? Si es que es esa la palabra. Fíjate que ahorita mucha gente me ha escrito y se los agradezco de todo corazón, de que me dicen, oye, quiero ayudar. ¿Cómo puedo hacerle para entrar a Patitas al rescate? Por el momento, no estamos aceptando gente, pero es algo que estamos platicando, ¿no? Ya abrimos el santuario en Tijuana y en los demás santuarios ya vamos a empezar como a jalar a toda esa gente. Por el momento, nos dan ayudas con croquetas, donaciones monetarias. No hemos aceptado, solamente con alimento. Para nosotros es como lo más importante. Ok. Oye, y ya que están los perros en el santuario, para poderlos adoptar, si le hacen algún estudio a la persona que quiere llevarse el perro o es de que yo quiero ese perrito y vámonos. No, totalmente, los analizamos. Normalmente la gente me manda mensajes, oye, Tavo, quiero tal perrito, porque nosotros lo subimos a nuestras redes, lo vamos promocionando por Instagram. Ah, qué padre. Pero ya nos ha pasado que muchos niños nos mandan mensajes, y no, ya le dije a mi mamá, y que ya te va a hablar. O como si fueran los papás. Y se hacen pasar por los papás. Ok. Y ya nos pasó de que fuimos a la casa y pues resulta que nada más vivía la niña y su prima se hizo pasar por su mamá. Entonces, ya tenemos mucho, mucho, mucho cuidado. Y por favor, le digo también a la gente, muchachos, niños, niñas, díganle a sus papás primero, por favor. Claro. Porque un perrito no es un juego, definitivamente. Pues ya está, hermano. Pues muchas gracias por informarnos y sobre todo por ser tan buena persona con los animalitos, que la neta yo también estoy en pro de ayudarlos y de rescatarlos. Muchas gracias, Tavo. No, gracias a ti, Carlos. Gracias. Un placer. Maravilloso. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Annalicia Alba se fue a un taller muy especial, esto en el barrio de Tepito. En este lugar se conserva y se cuida una tradición muy añeja, querida Pau. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? O te digo, pues fíjate que es la de los organillos que alegran con su música a la gente de las calles de la Ciudad de México. Hay una cosa que es muy interesante que vean. No te cuento más. Ay, sí, porque sabes una cosa, los órganos ya casi no hay en la ciudad, ¿no? Y son divinos. Pues es que es por algo, mira, vamos a ver. Vamos a ver. Familia, buenos días. Esta mañana sale el sol en Tepito. Regresamos, como lo prometimos, esta vez para conocer a una persona icónica del barrio. Tendremos el privilegio de conocer a Doña Silvia, guardiana del corazón de los organillos de Ciudad de México. Doña Silvia, yo quiero saber, ¿cómo es eso que a usted no la querían enseñar solo por ser mujer? Bueno, porque ellos, pues, son personas de tiempo atrás, tan hechos a su manera, ¿no?, a la antigüedad. Uno en la cocina y ellos en su taller. ¿Cómo descubrieron ellos que ya usted sabía todo y que era mejor? Se fueron muriendo. El señor Gaona se murió. Después muere mi esposo. Y yo me compliqué la vida queriendo aprender. Empíricamente lo hice. Doña Silvia, ¿por qué este organillo me dice que es el más especial? Porque ya es demasiado grande, ya tiene más de 80 años esta cajita. Toda la he remendado. De pedacitos de chapa le voy pegando para seguir conservando lo que es original de un organillo. Estas líneas son ocho melodías. Cada rayita tiene una melodía. Esto se llama flecha. Y esta es la rastrillera para levantar el teclado. ¿Hay veces, Doña Silvia, que le cuesta descubrir qué es lo que le pasa? Ay, sí, es muy laborioso. Para ver qué es lo que le duele, a dónde le duele, por qué no toca, por qué se traba, hay que meterlo en regla. Y bien tempranito en la mañana comienza el día para Jorge y para Don Emilio. Ya están listos para irse a trabajar. Listos ya para salir a crear a la gente. ¿Qué significa para usted, Don Emilio, el organillo? No, pues ha sido mi vida todo. Desde los 11 años tengo 55. Venimos positivamente, nunca negativos y con la gente, positivo. Jorge, ¿y con este trabajo a cuántas personas ayudas de tu familia? Pues a mi esposa, a mis hijos. O sea, yo gracias a Dios prefiero estar aquí que en una fábrica. No podría tener otro trabajo porque es lo que me gusta, tocar las melodías, alegrar a la gente. Acabo de aprender algo muy importante y es cómo saber que un organillo es real y que no hay una grabadora adentro. Y es que usted con la manita va a sentir aire. Y solo así va a merecer su moneda. Que no olviden que esto es una tradición, esto es cultura. Que la gente siga teniendo esa calidad humana y sigan escuchando una que otra melodía para que le recuerde su pasado y ahora el presente. Ya se va el organillero y no sabe a dónde va su canseón. ¡Qué bonita, qué bonita doña Silvia! ¿Saben qué? El organillero se puede ir y puede que nunca vuelva si no llegan nuevas generaciones a este taller para aprender todo lo que doña Silvia tiene en su mente y en su corazón. El deseo de enseñarles está. Ahora falta el deseo de aprender. ¿Estás de acuerdo conmigo que todos tenemos preocupaciones y todos tenemos problemas? ¿Pero de qué nos sirve estar enfocados todo el tiempo en esa preocupación y al día siguiente levantarte con los mismos pensamientos de preocupación e irte a dormir con los mismos pensamientos? ¿Quieres terminar con esta línea estresante de Tren de Pensamientos? Escucha lo que tiene para ti Michelle Domit. Hoy te invito a renacer en tu ser, en tu verdadero ser. Te invito a que respiremos juntos en conciencia. Te pido que cierres tus ojos por un momento. Imagina que inhalas la luz de Dios por tu coronilla. La llevas hasta tu pecho. Imagina tu pecho brillando intensamente, lleno de luz todo tu cuerpo. Toma la angustia, el rencor, el resentimiento, cualquier emoción negativa que lleves dentro, el estrés. Y al exhalar, exhalala fuera de tu cuerpo para siempre. Llévala lejos. Nunca permitas que se quede dentro de tu cuerpo ni dentro de ti. Inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla. Llévala hasta tu pecho. Ilumínalo, siente la luz de Dios dentro de tu pecho brillando intensamente. Toma cualquier malestar emocional, espiritual, físico. Y exhala lo muy lejos de ti para siempre. Inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla. Llévala a tu pecho. Imagina cómo se expande en tu pecho. Imagina tu pecho expandiéndose con esta luz que ya no cabe dentro. Todos los órganos de tu cuerpo llenos de luz, de amor, de la luz de Dios Todopoderoso y perfecto. Imagina cómo esta luz ahora va a salir con tu exhalación por los poros de tu piel. Exhala y saca la luz por los poros de tu piel mientras la dejas dentro también, formando un campo de 10 metros de diámetro a la redonda. Un campo en donde nadie podrá penetrar con una mala intención porque automáticamente será iluminado. Yo te invito a nunca jamás acostarte con una preocupación. Abre tus ojos y piensa en cuántas preocupaciones tienes el día de hoy. Las preocupaciones significan antes de ocuparse y te causan distrés, angustia. Yo te invito a dormirte sin ninguna preocupación y aplicar esta técnica de cinco pasos para resolver problemas. Primero, define el problema en cinco palabras, no más de cinco. ¿Qué pasa si no te caben en cinco palabras? Es que no es un problema, sino son varios dentro y hay que separarlos y desglosarlos. Es que mi marido me pega, no trabaja, toma y además es mujeriego. Tu problema no es tu marido. Tu marido tiene problemas que tienes que quitar y desglosar para encontrar y definir cada problema y poderlo. Desecar, digámoslo así, desglosar. El segundo paso, encuentra cuáles son las causas de la causa. Porque es como si tú ibas a tu casa y te encuentras con una gotera. ¿Qué es lo primero que harías? Bueno, pues tal vez traigo la cubeta, ¿no? Llamo al plomero, la regla, etcétera, etcétera. Y a la semana otra gotera y luego otra gotera. Es importante decir, ¿por qué hay goteras en mi casa? ¿Por qué? Ah, pues porque la bomba del hidroneumático es más potente que la tubería pueda resistir. Entonces, ya tenemos otro problema más. Otro problema es que la bomba es más potente. Y luego le vas jalando. ¿Por qué la bomba es más potente? Pues porque la calcularon mal. Hasta que ya no puedas seguir jalando. Y ya tienes varios problemas. Entonces, encuentras cinco posibles soluciones, mínimo cinco posibles soluciones a cada problema. Buenas soluciones. Te garantizo que las vas a encontrar. Si no, pídele ayuda a tus amigos y verás qué tan fácil es. Y después aplica la solución. No se trata nada más de que si tu marido no trabaja, pues no trabaja, ¿cómo lo resuelvo? ¿Por qué no trabaja? Encuentra la causa y la causa de las causas. Ah, pues porque está muy preocupado porque no tiene trabajo. Ok, ¿por qué no tiene trabajo? Le vas jalando al helito y vas separando tus problemas. Anota en un cuaderno todos los problemas que tengas el día de hoy y luego ordena los jerárquicamente y comienza a trabajar de mayor a menor problema. De mayor importancia a menor importancia para que tú puedas dormir tranquilo y sin ninguna preocupación. Recuerda, nosotros venimos para ser los líderes de la luz. Venimos para ser nuestros propios héroes, para no tener culpas, resentimientos ni miedo. Yo te invito a renacer. Recuerda, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y repite conmigo, con tu ojos cerrados. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¡Qué bonito cantan, muchachos! ¡Qué bonito cantan! Oigan, ya estamos aquí implicando la noticia, pero antes te tengo que decir algo bien importante. Mantente bien informado a través de las redes sociales de Excelsior. Aquí lo estamos viendo, de verdad. Es el mejor periódico, es el periódico de la vida nacional. Y te puedes meter también en tu celular o en tu tablet a www.excelsior.com.mx y estar enterado de todo a todo, como ahora. ¿Ya viste, Rivas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sobornan para evadir examen. Policías evitan capacitación de tiro. No te preocupes, Rivas, también tiene dibujitos. Oye, pero que nos informa de maravilla y me encanta que nos informe. Es nuestro adorado Enrique Villanueva. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me encanta iniciar la semana con ustedes. Buenos días, buenos días. Oigan, el mundo está... Loco. Loco, pero bueno, vamos a tratar de darle forma. Buenas noticias. Por fortuna, ya después de noventa y tantos días, ya se acaba la huelga en la UAM. Ya ahora viene el proceso de organizar la entrega de instalaciones, que a partir de esta semana, más pegados al próximo lunes, porque se atraviesa 10 de mayo, inicie el periodo en donde los administrativos empiezan a ponerle forma a lo que quedó en las oficinas. ¿Se salvará el trimestre? No sabemos. Es ahí. Ya están a punto de salir de vacaciones. Una de dos, y esto se ha dado en otras ocasiones, se comen un poquito de las vacaciones para tratar de salvar el trimestre o se van hasta el que sigue. ¿Qué sería mejor? Con el poquito tiempo que tienen, y tomando en cuenta que los conocimientos es lo más importante, hay veces que es mejor perder este trimestre y que en el otro empiece incompleto. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Ya al menos ya están en miras para ir a la clase. Un poquito feo el asunto, porque al fin y al cabo el sindicato no logró más que lo que había logrado en la primera vez. Entonces, bueno, pues así son las huelgas. Sí, exactamente. Dividido en dos. Sí, algo así. Exactamente. Y ahora, otro tema de las escuelas. Con lo que sucedió en este SSH Oriente, en cuanto a la lesión que desafortunadamente le costó la vida a este estudiante, la UNAM se ha planteado la posibilidad de instalar detectores de metales en las distintas instalaciones. ¡Qué maravilla! No tienen ustedes al respecto. Siempre nos burlamos de Estados Unidos de que hiciera esta medida. A este grado hemos llegado. A mí se me hace perfecto. Se me hace muy bueno. Bueno, claro. Que se haga lo que se tenga que hacer. A ver, ahora, que sirvan las máquinas y demás, porque si no van a poner una máquina toda truculada, ¿no? Eso sí, pero bueno, seamos sinceros. Al fin y al cabo, creo que pasar un arma no necesita pasar por el detector de metales para que llegue a los salones. Creo que ahí lo que tenemos que empezar es educar a los alumnos para que no le quepa en la cabeza a un estudiante tener que llevar una pistola a una institución educativa. Pero entre que son peras y son manzanas. Sí, exactamente. Al menos son tantos estudiantes. También es que no todos son estudiantes. Eso hay que tomarlo en cuenta y no podemos cerrar los ojos ante eso, ¿no? No todos son estudiantes. De repente hay uno que otro delincuente, hay gente que anda vendiendo drogas y demás. Habrá que ver, digo, los detectores de metales son una buena iniciativa, pero bueno, sobre todo empezar a tratar de trabajar en la seguridad de los planteles, porque recordemos que en la UNAM a veces los planteles son tan grandes que, bueno, se presta a 20 mil cosas, de que se vendan cosas, o que incluso tenemos ahí una nota que presentamos la semana pasada de cómo algunos alumnos habían sufrido asaltos dentro de las propias instalaciones. Es un pecado. Pero bueno, es un buen inicio. Esto de la seguridad ya les va a costar un poquito más, por lo menos los va a dejar pensando. Es un buen disuasivo. Exactamente, ya no cualquiera va a poder meter un arma. Yo creo que hay que invertir en la salud mental, que todos recibamos terapia de entrada. Y que, bueno, la educación, la educación, la educación. Oigan, y hablando de seguridad, desafortunados fin de semana en cuanto a aviones. Estados Unidos, un avión que iba de Guantánamo hacia Estados Unidos tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, acuatizó. Por fortuna, bueno, no hubo tantos lesionados como sí hubo en Rusia. Las escenas son impactantes en esta época, en donde prácticamente hay una cámara en todos lados. Pudimos ver cómo el avión despegó, tuvo una falla, aterrizó. Y al momento de aterrizar, se prendió parte del avión. Y bueno, pues obviamente... ¿Se sabe ya cuál es la falla? Todavía no se sabe cuál fue la falla del motor. Desafortunadamente costó 40 vidas hasta el momento. 37 heridos aproximadamente entre tripulación y pasajeros. Lo cual nos deja una reflexión. ¿Qué es lo que hacemos cuando empiezan las azafatas a dar las instrucciones? No los pelas, la verdad. Exactamente. Y en ese momento, por ejemplo, hay unos videos en las redes donde están personas grabando al interior del avión cuando estaba pasando esto. Muchos agarraron el equipaje y se salieron. ¿Cómo? Que es una condición hasta cierto punto normal. De repente te bloqueas y lo que quieres es salirte con tus cosas para ya no tener que regresar. Y eso son segundos valiosos. Entonces, de verdad, no echemos en saco roto. Por algo dan las instrucciones y hay que saber qué hacer. Sí. Y sabes que ahorita me dejas pensando porque siempre ponemos atención los que ponemos que en la mascarilla, que primero tú, después la otra persona y eso. Pero el saber abrir la puerta, por ejemplo, y eso, eso no te lo explican. O sea, te señalan más o menos. Tienes que leerlo. Tienes que acercarte y tienes que preguntar. Y además, todo eso te lo enseñan en cuestiones óptimas, ¿no? No hay peligro. Pero la verdad, no está de más acercarte y decirle, oye, ¿cómo se abre o qué onda? ¿Sabes? Uno nunca sabe. Exactamente. Oigan, y finalmente el domingo se llevó una marcha. Algunos dicen que fue en contra del presidente. Hay muchas reflexiones. Está marchando un sector que antes no marchaba. Eso nos va a poder ayudar a entender realidades. Y dos, haya sido mucha gente, poca gente. Hay gasido como haya sido, como dijo el presidente Calderón, y que incluso hasta en un punto de la República estuvo Vicente Fox ahí participando. Creo que deben ser escuchados. Mal por algunas personas dentro del gobierno que empezaron a editorializar lo que había pasado en la marcha, porque eso lo que hace lejos de unir, divide. Entonces, aquí no queremos un país en donde unos sean fifís y otros sean chairos y que se tengan que estar peleando. Así como ellos pedían que se hiciera caso a las minorías, bueno, pues en este caso que ahora lo que antes era mayoría es minoría, también debe ser escuchado, porque tan valiosas son sus opiniones como las del resto. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. ¿Es cuánto, señores? ¿Te fuiste a la marcha o no? No, estuve, este, desperté bastante tarde. Ay, qué bueno. Ok, ya entendimos. Ya entendimos, pero bueno. Gracias, Riqui. Nos vemos. Pajaritos. Estado de regreso a los espectáculos, antes que nadie, Alex Caffey. 10 de la mañana, 8 minutos, tiempo del centro de México. Y este fin de semana estuvimos en la ciudad del juego, Las Vegas, Nevada, a propósito de la pelea del Canelo en la T-Mobile Arena con David Jacobs, que es un peleador norteamericano que fue campeón olímpico. Y estaban unificando dos títulos de peso medio, el favorito del Canelo. Y fue muy polémico, porque mientras él no noque, mientras no sea contundente, todo lo demás es apreciación de los jueces y apreciación del público. No, que tú no sabes. Pues yo no sé si no sepamos, pero por lo menos 10 mil personas no sabían en la T-Mobile Arena que salieron muy molestos. Y ahí llegó Maluma, Jacqueline Bracamonte, Chris Royce, además de harta socialité. Saúl el Canelo Álvarez se convirtió en tricampeón mundial luego de ganar por decisión unánime contra el peleador Daniel Jacobs, en una pelea que literal no estuvo al borde de la butaca. Así es, no, pues obviamente sabíamos, sabíamos la dificultad de nuestro rival, pero creo que demostramos mucho avance, muchas cosas en cuestión de la defensa, la paciencia para poder llevar una pelea como esta. Todo salió como pretendíamos. Por su parte, el también boxeador Julio César Chávez Jr. reconoció la carrera del Canelo, a pesar de que en su momento fue un difícil rival. No, porque Canelo está en su mejor momento y cada día me ha mejorado, entonces yo pienso que va a estar dura porque Yeko está grande, está fuerte, es buen boxeador, pero Canelo hoy se va a consagrar creo como un gran campeón. Y hasta Chris Royce tenía un favorito. ¡Chim Canelo, Chim Canelo, Chim Canelo! Por su parte, Roberto Tapia no quedó muy conforme con la pelea. Yo quería ver más golpes, sinceramente quería ver más golpes, pero bueno, uno de afuera mira diferente el ruedo y solamente los que están arriba saben lo que sienten y cómo es lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Ya que Limbra Camontes, por su parte, además de apoyar al mexicano, aprovechó para pecar. ¡Claro! Como mexicana, ¿cómo crees que no? ¿Y el 5 de mayo ya celebrando desde ahorita? Ya sé. No, pues de una vez aprovechamos, celebramos el 5 de mayo y celebramos, por supuesto, también este triunfo del Canelo. Ya mañana regresamos a México. ¿Ya pecaron? ¿Ya pecaron? Pues sí, ¿por qué no? ¡Ajá, jajá! ¡Siempre! ¡Claro! Mientras sea con él, lo que sea. Y Angélica Vale también se portó muy mal. ¿Rompí la dieta? Exacto. ¿Rompí la dieta dos veces? Maluma llegó deprisa de mano de su novia, pues fueron recibidos por el propio boxeador. ¿Quién es tu gallo? Ustedes saben quién es mi gallo, Canelo, venga. ¿Y la predicción? ¿Cuál sería tu predicción? ¿En qué round se va? ¿Va a haber los cabros? Se lo sabe. También logramos ver a Bad Bunny en su alborotada llegada al hotel donde se realizaría la pelea. Y al parecer estaba tan nervioso que literalmente se quedó sin palabras. ¿Qué te pareció la pelea? La lluvia de celebridades nacionales e internacionales que asistieron al encuentro de Canelo contra Jacobs fue muy larga. Y pudimos ver a más de uno listo para ser testigo de este importante encuentro. Con información de Ramón Avilés, corresponsal en Las Vegas, Nevada. Disfruta. Estás en Sale el Sol. Gracias a nuestro corresponsal Ramón Avilés allá en Los Ángeles, que de Los Ángeles viajó a Las Vegas. También aquí en Vía estuvo Arturo Carmona. Estuvo obviamente Carlito Rivera que cantó. ¿No te encontraste a Kate del Castillo? El libro de la ciudad. Kate supe que anduvo por ahí, ¿verdad? No la vi. Porque se dijo en redes sociales que estuvo presente. Sí, sí. Y hace poco ella misma destapó que tuvo intercambio de fluidos con el Canelo. Sí, que la noqueó, así dijo. Me noqueó. Así es. ¿Y habrá llegado qué? ¿Al tercer round? ¿Habrán llegado al tercer round? No tengo la menor idea. Ahora que la entrevistes en el minuto, le preguntas. No en el ring, sino en el box spring que estudiaron ellos. Digo, el CEO Canelo es un orgullo para México, pero mientras Saúl, el Canelo Álvarez no noquee, pues esto se va a prestar a que la gente no quedamos contentos. Siempre habrá controversia, pero te apuesto que muchos de esos abucheos, muchos de esos vituperios, es de gente ardida porque no permiten y les priva el éxito de alguien. Puede ser. Ahora, golpe por golpe entiendo que el Canelo ganó y fue más contundente, estuvo mejor y otro es un campeón mundial, o sea, no agarraron a Gustavo Adolfo Infante, a ver, súbete con el Canelo, o sea, agarraron un peleador hecho y derecho. Sí, 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 no un costalito, no un costal de papas, como luego le ponían a Caguachi, como los que le ponían a Caguachi. Saludos a mi Caguachi, que es el candado malito, te mandamos un abrazo, mi querido Caguachi. Cambiemos de tema, Miguel Bosé tuvo un encuentro con la prensa y ahí sorprendió, pues hizo una revelación, Gustavo, que de las cosas que más recuerda es cuando su mamá, doña Lucía Bosé, lo echó de la casa. Vamos a ver. Pronto escucharemos a Miguel Bosé en una importante campaña que trata de enaltecer a las madres de México. Miguel reveló uno de los mejores recuerdos que tiene con su madre, y no, no era lo que esperábamos. Mi mejor recuerdo fue cuando mi madre me dijo, vete de aquí, y me señaló la puerta. Sí, así fue, con lo cual, es decir, ese fue el momento de decir, aunque no me lo dijo en un momento extraordinario, pero sí fue el momento de decir, ya es hora que empieces tu vida, ¿no? Fue el mejor momento, porque nada más atravesar la puerta, empecé a volar y aquí estoy. Pero no todo es tan malo, el cantante asegura que al dejarla ir también es amar. Que uno de los momentos, lo difícil de ser madre es dejar ir, bueno, pues también es soltar, ¿no? O decir, vete, de alguna manera dejar ir, no es solamente dejar ir, sino es empujar para que los hijos tomen el primer paso o arranquen o echen a volar. Y respecto a lo que, si le agradece a su mamá, sin duda, nos dejó boquiabiertos. En nada. Bueno, vamos a ver, sí, yo digo siempre que, el otro día me decían, ay, qué buena piel tienes. Claro, como eres europeo, ¿y qué tendrá que ver? Pero, ¿y los japoneses qué? ¿No? Y árabes y, no sé, y de todo el mundo, mexicanos. No, uno tiene buena calidad de cosas por vía genética. Entonces, ¿qué tiene que ver mi madre? Obviamente, pues mucho en lo que soy, en lo que he sido y en lo que sé, vía genética, como yo, tendría que verla con mis hijos, ¿no? La genética es importantísima. Es la mejor de las herencias. Si la sabes manejar, si estás a la altura. A partir de eso, nada más. Nunca más se volvió a meter en mi vida. Y dejarme en paz, para que yo hiciera mi camino, también es tener que ver. Yo soy María de Jesús Candedo. Disfruta esta censal del sol. Don Miguel Bosés es un gran artista. ¿Pero qué le pasó en la voz? La carraspera, ya le duró mucho esa carraspera. No puede hablar. Así es, así es. O imagínate cantar. No, 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 ya lleva mucho tiempo con esa, pues no sé si llamarle a afonía. Pero mira, es un tamaño de artista. De él sí se me apetece, ahora que está tan de moda y que se ha hecho este boom por las bioseries. Porque su trato, ¿no? Empecemos con sus progenitores, ¿no? Lucía Bosé, Luis Miguel Dominguín. Luego tuvo trato con Picasso, con Dalí. Con todo lo mejor de la socialidad española. Grande entre los grandes, Lucé. Que nos cuente ahí en la bioserie, si es que quiere contarlo, ese episodio amoroso que tuvo, del que se habló tanto en las revistas del corazón, con el actor porno Nacho Vidal. Luego su relación sentimental, ahora ya que quedó en la extinción. No, sí se me apetece mucho, ¿eh? Yo creo que está. En lugar de hacer haciendo bioseries de Carmen Salinas, mejor de Miguel Bosé, querido Gustavo. Mejor de Miguel Bosé, sí se me apetece y mucho. Es que ya de cualquier pelado quieran hacer bioseries. Háganlo de gente importante. Exacto, salí de acuerdo contigo. A las 12 del día, en cuanto termine el mejor matutino que es, salen solos, pero en de primera mano. Oye, a las 12 del día, en de primera mano va a estar con nosotros la original banda El Limón. ¡Bravo! ¡Bravo! Y en la parte musical, para iniciar de verdad este lunes, pero con turbo, Cristian Nodal, un triunfador, que está ahorita, bueno, en los cuernos de la luna, Gustavo. La original y también Cristian Nodal van a estar en vivo. Oye, y antes de, aquí como se trata de primicias y exclusivas, Nacho Lozano, ya lo adelantó Alex Caffi, también a través de sus redes sociales, se llevó la primicia. La primicia, sí, 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 sí. Gracias. Aquí les van los nuevos horarios a partir del próximo lunes 13. A las 8 de la mañana, de 8 a 9, va a estar el programa de Pisa y Corre con Nachito Lozano. ¡Bravo, Nachito! Un cariñoso abrazo, ¿por qué? Porque te lo mereces, porque lo has trabajado, porque eres un buen periodista, porque eres un tipo intuitivo, inteligente, simpático y así que padrísimo. De 8 a 9, lozano. De 9 de la mañana a 2 de la tarde, agárrese competencia, sale el sol continuo. ¿El sol qué tal? De 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas de sale el sol. De 9 a 2. A las 2 de la tarde, el mejor noticiario del mediodía en este país, que es Yuridia, cierra de 2 a 3 de la tarde. Y ustedes preguntarán, ¿ya corrió una infante? No, 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 no. De primera mano estaremos en un nuevo horario de 3 de la tarde a 5. ¡Bravo! De 3 a 5. A partir del próximo lunes. A partir de la próxima semana, lunes 13 de mayo, de 3 de la tarde a 5, estaremos de primera mano de 3 a 5. ¿Te quedas con tu equipo? ¿Cómo está? Nos quedamos con el mismo equipo de trabajo. Porque supe que tenías pensado darle finiquito a Michelle. No, 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 Michelle continúa. Correcto. Michelle continúa. ¿Darle cuello a Michelle? No, no, Michelle continúa con nosotros. Muy bien, querido. ¡Rasmus Caffi! Hasta pronto. ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos! 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 Oye, entonces... Oye, linda Charemba, entonces... ¿Pero que Michelle sí se va, entonces, del programa? Oye... No, no, no. No seas mi topero, Mauricio. Pues es que Caffi, nada más anda a meter esto. Claro que no, Caffi. Avienta y meta el anzuelo para ver si saca algo. Linda Charemba. Quiero agradecerte porque vas a ser mi sopa preferida de chiquita. Uy, también es de mis preferidas. ¿Sí? Siento que una buena crema es como de casa, ¿no? Sí. Pero una mejor crema es solamente aquí en Salsol, porque tiene queso cotija. Y de elote, no, y con elote. Crema de elote con queso cotija, así como lo oyen. Y además, vean qué poquitos ingredientes. El chiste es que hierva, que la cocina huela toda a cremita, súper rica. Y ese toquecito salado del queso, van a ver que les va a hacer la diferencia. Buenísimo. Quiero enseñarles qué tengo por acá. ¿Qué tienes por acá? Yo quiero hoy poner manos en la... Sopa. En la sopa. Exacto. Si quieres poner manos en la sopa, empieza por aquí. No, vas a empezar, me imagino, a pedir un poquito la cebolla, el ajito. Le vamos a poner... Mantequilla. Número uno, vamos a poner unos cubitos de mantequilla. Vamos a agregar la cebolla, sal. Sí. Un toquecito de sal. Ok. Después vamos a agregar al gusto ajo picado, puede ser un diente de ajo, si estás siguiendo la receta. A mí me gusta que la cebolla se sofría un poco primero, para que no quede como que así sabor a pura cebolla cruda, sino que se vuelva más bien dulce. ¿Toda? Y se van a preguntar por qué tenemos dos tipos de elote por aquí. Oye, ¿por qué tenemos dos tipos de elote por aquí? ¿Ves? Yo sabía que se lo iban a preguntar. No, lo preguntamos, exacto. Porque muchas veces a las amas de casa se les conflictúa eso, ir a comprar elote fresco al mercado, y pelarlo, y partirlo, y desgranarlo, y quitarle todas estas hebritas que se conocen como los pelos del elote. ¿Qué tal huele ya? ¿Qué tal huele ya? Es que la mantequilla con todo huele espectacular. Sí, espérate que sí. Qué rico huele. Híjole, no le da, ¿eh? Se le destapó del gripe. Esa cantidad de ajo, cebolla y demás es para por lo menos seis elotes completos. Aquí tengo menor cantidad porque yo ya tengo una cremita que hice antes, pero bueno, pueden utilizar mitad y mitad. El chiste es que siempre tengan opciones y que no se preocupen, pero si no, si sí la quieren hacer como va, son seis elotes naturales crudos desgranados. Y si no, pueden complementar con el elote que viene congelado ya de bolsita. Claro, del amarillo. Es un poquito más dulce. Es un poquito más dulce. A mí me gusta que no sea tan dulce y sí me gusta mucho el elote natural porque le da un sabor bien diferente. A mí no me gusta tanto la crema del elote dulce, sino que me gusta saladita. Justo por eso es el queso cotija. Gracias, Mau. Entonces le agregamos ahí mismo, por favor, los elotes. ¡Ay! ¡Ay! Tenemos aquí la mejor amiga de nuestro producto. ¡Yeah! Que nos va a dar chance de darle dos molidas porque ya la tenemos hecha. ¡Ey! ¡Ey! Oigan, y una buena crema siempre se acompaña de un panecito, una galletita. Pueden ponerle una galleta de hojaldre, podrían ponerle una galleta salada, lo que ustedes quieran. Oigan, hasta unos pedazos de tortilla tatemada también, que era buenísimo. Oye, ¿no tendrían que estar precocidos estos elotes? No, no, justo no, porque si lo agarramos precocido va a tener otro sabor. Es como el pan de elote, cuando lo haces ralladito directamente y luego lo pones en la mezcla con mantequilla y demás, luego lo metes al horno, se termina de cocinar en el horno y queda absolutamente delicioso. Luego hacemos ese pastel, no se preocupen. Entonces, con rajas. Ya le pusimos un poquito, pero no es suficiente. Perdón. Ok, ya estás. Entonces, ya tenemos esto por aquí. Aquí hay dos opciones. Le pueden poner un poco de queso crema, de media crema o de crema, pero el chiste es que tenga una base cremosa. Ahorita voy a pecar un poquito más. ¡Híjole! Pero si no es Jueves culposo, Lita Cheren. ¿Una entera o media? Media, ¿no? Media. Sí. Media lápita. Un cuantito, un cuantito nada más. Media culpa, media culpa. Un poquito más de medio. ¡Oye, Mauricio! Por eso te quiero, caray. Vamos a agregarle también, este es bien importante, la nuez moscada, le va a dar un perfume delicioso. Un toquecito de pimienta. Oye, casi todas las cremas, tú en lo personal le pones nuez moscada. ¿Saben qué pasa? Que mantequilla con nuez moscada son más o menos los mejores amigos. Son como primas hermanas. Vamos a agregarle aquí el queso cotija. Y mucho más queso cotija que sal. Vayan midiéndole para que no se les vaya a pasar. Claro, tienes razón. Eso es muy importante. Muy salarín. Acá nuestra lechita. No, venga. Lo vamos a dejar hirviendo. Y podrían agregar también una taza de consomé de pollo, pero yo sé que a veces a ti, Luzma, te gusta más o de queso de pollo. Sí, pues ya si le pusimos queso, crema, leche. ¿Qué carácter traes, hija? De haber sabido, mira, le pongo esta entera. No, vienes. O sea, de haber sabido, le pongo el coso completo. Pero esto no tenía todo, Luzma. Esto es para ti. Yo creo que ahorita las tendencias y las señoras estarán de acuerdo conmigo que no les late que esté tan grasosa la comida. Ya llevan al tequilla toda una barra. ¿Sabes qué? Ya me enojé, ya me voy. Ay, nunca me enojaría con Linda. No, ¿ves? ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a dar el tip. Y a ustedes también. Si le quieren bajar a la grasa y que esta crema quede igual de deliciosa, muélanla con puro consomé de pollo. No le pongan la crema y va a quedar súper rica. ¿Ah, va adentro? Pensé que no todo tenía que ir adentro. No, no la tira. ¿Vaya, Mauricio? Es que sabes que como tiene tanto queso... Ay, ya. Mauricio, lleve moliendo desde que empezamos. Siempre. Ahí voy. Bueno, al final, chequen el toquecito ese de sal. Es el que les va a decir más menos. Siempre es mejor que le falte a que le sobre. Mírate. No la superllenes, Mau, porque te va a explotar la tapita. ¿Verdad que no? Bueno, y les voy a dar un poquitín para que prueben ustedes. De la mía. Ya vas. ¿De la tuya? De la mía, que es de la suya. ¿Cuántas barras le pusiste tú? Una. Ah, bueno. Señor productor, usted disculpe, sinceramente. ¿Vas a calientar? Ya. Yo tengo un tama con las sopas. Te lo juro, me tienen que quemar la boca. ¿A ti no te pasa eso? A mí también me usan bien calientes. Muy calientes. Sí, la verdad, sí. Es que se siente mucho más agradable. Una sopa bien calientita. ¿Qué prefieres? Ahí hay pedacitos de galleta. Ya con eso, güero, ya con eso. ¿Cuál es el chiste de la molina? Ojo, que sí queden pedacitos muy chiquititos. Que no se sienta como que todo el pedazo así del elote deshecho, pero que sientas ese crunchy que le va a dar la diferencia. Aquí un toquecito para acá. Bien. Un toquecito para acá. Bueno, probemos. Ahora sí que yo no quería pecar el lunes, caray, pero... Va, va. Me obligan, me obligan. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tal? ¿Quién? Neta. ¿Sí quemó? Lo bueno es que sabe a todo menos el elote. ¡Ah! Está buenísimo. De aprobación, espectacular, linda. Es espectacular. Sí sabe el elote, señora. No se preocupe, sí sabe el elote. Sabe buenísimo. ¿Y el toque de cotija? Sí, le da un levantón. Buenísima. Gracias, linda. ¿Es posible superar la ausencia de una madre? Lo pondremos sobre la mesa. ¿Malos olores? Elimínalos de manera natural con los menjurjes de Amaya. La confianza es la llave del éxito. Comienza a creer en ti. Oigan, familia, estamos aquí en la mesa con Mario. Y de verdad, me estoy desconcentrando porque hay un ratón aquí abajo. Ya puede salir, Maritza, por favor. Allá nos exhibiste, Luis Maritza. De verdad, ¿sabes que no me puedo concentrar? Traigo falda y Maritza está así. Vamos a hablar de un tema importante. La madre. Ahora sí que la madre, porque es el mes de mayo y vamos a hablar del vínculo. ¿Qué tan importante es la figura materna? ¿Qué pasa si no la tuvimos? ¿Qué pasa si la relación se fracturó en algún momento de nuestra infancia? Mario, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo creo que sí, hay que saber qué representa la madre, la figura de la madre. Porque una cosa es la madre, que es la mujer que ha tenido un hijo más. Y otra cosa es la figura materna, esta representación que tiene la madre al ejercer su rol. El rol de la madre en la vida de los hijos tiene tres partes. Una es dar contención. Es decir, contiene al hijo dándole que alimento, cariño y cuidados. Eso es básico, sobre todo para sobrevivir. Pero después la madre tiene la función de metabolizar la ansiedad. Los niños son ansiosos, los bebés son ansiosos porque no saben cómo es el mundo. Entonces, de repente tienen hambre y lloran porque saben que sienten algo feo, pero no saben qué están sintiendo. Entonces, la mamá les da alimento, pero además los apapacha, los tranquiliza. Es decir, el niño le manda ansiedad a su mamá, la mamá toma la ansiedad del niño y le devuelve tranquilidad. Si la mamá es capaz de metabolizar esta ansiedad, el niño se va a sentir más en paz. Si la mamá no es capaz, le va a devolver al niño su ansiedad, más la ansiedad de la mamá. Y eso va a hacer que el niño no pueda calmarse, no pueda tranquilizarse. Y la tercera función de la madre es la introducción del padre. A la mamá no hay que presentársela al niño, ya viene desde el vientre materno este vínculo. Al padre sí lo presenta la mamá. Lo presenta de manera real, si está físicamente presente o de manera simbólica, si el padre está ausente, contándole cómo era su padre. Y como le cuente la madre cómo es el padre al hijo o a la hija, es como el hijo va a tener la figura paterna el resto de su vida. ¿Qué pasa, Mario, cuando a una madre le llega esta bendición de ser madre, valga la redundancia, pero no está preparada y no tiene ese instinto materno? ¿Ese instinto llega o puede ser que no llegue nunca? Es natural. Habría cosas como el miedo o la ansiedad o la depresión, inclusive, que puedan bloquear este, llamémosle, instinto materno. Es esta facultad que tenemos los seres humanos para ser capaces de hacernos cargo de la crianza de un hijo. Pero elementos externos o elementos adicionales, como dije, ansiedad, depresión o a veces demasiada juventud, cuando son madres muy temprano, pues esta inmadurez de pronto psicológica y emocional que se tiene no les da la capacidad plenamente de poder ejercer una maternidad. O cuando alguien interviene, a veces la propia madre de la madre interviene usurpando, digamos, ese rol, la abuela a veces y no deja que la madre ejerza su rol. Pero ahí sigue existiendo una figura materna de alguna manera. ¿Qué pasa si esa figura materna está absolutamente ausente? No, si estuviera absolutamente ausente, hay que entender que la figura materna no solamente es la presencia física de la madre, que sí es muy importante, sino también le ejerció el rol con estas cosas, cuidado, cariño y alimento. Si no está presente, la persona en la edad adulta y también en la infancia va a empezar a desarrollar problemas emocionales y sobre todo de la forma de vincularse con los demás. De la madre, particularmente de la madre, aprendemos la forma de apegarnos con otros, que puede ser de forma segura, es decir, sé que mi mamá está y me quiere, pero aunque me vaya a la escuela, sé que va a venir por mí, no me va a dejar abandonado. Que puede ser de forma evitativa, que a mí me duele mucho que las personas se me acerquen, me dan miedo que me quieran porque sé que me pueden dejar o que no me hagan caso. O de forma ansiosa, tengo miedo que se vayan porque tengo la certeza de que si se van, no van a volver por mí. Y entonces cuando voy teniendo relaciones codependientes, por ejemplo. Entonces sí, la ausencia de la madre total sí va a generar problemas de relación en la vida adulta. Y cuando sucede todo esto, Mario, nosotros como hijos que necesitamos todo esto y lo sabemos inconscientemente, buscamos otra madre materna que puede ser muchas veces quizá nuestra hermana mayor. Sí. ¿Cómo afecta esto en el desarrollo? Mira, cuando la madre está ausente o cuando no puede ejercer el rol materno porque no quiere o algo está bloqueando esta capacidad, la figura materna se puede desplazar hacia una abuela, generalmente es una abuela, a veces una tía, a veces una hermana mayor. Claro que afecta la ausencia de la madre física, pero cuando hubo una figura que ejerciera el rol y que me proveyera todo eso que necesitaba, se puede subsanar. De hecho, a la muerte de la madre, por ejemplo, es importante que exista una figura materna sustituta que se encargue de proveer todos esos elementos que el hijo necesita justo para que no venga esa ausencia permanente y empezamos a tener problemas de relación. ¿Pero es más fuerte la ausencia materna que la ausencia paterna? Sí, es más fuerte. ¿Por el vínculo? El vínculo, sí. La madre es una presencia continua, tiene que ser una presencia continua. La presencia del padre es, por definición, digámoslo así psicológicamente desde la psicología profunda, es una presencia alternada, entre presencia y ausencia por esta labor que tiene el padre de salir, de irse, arquetípicamente, de ser proveedor, digámoslo así, aunque las madres también hoy lo son, sin embargo, sigue en la psique humana esta parte del padre como una figura que no está todo el tiempo físicamente presente y uno se relaciona bastante bien con esa figura paterna, aunque no estemos apegados a ella todo el tiempo, particularmente en los primeros tres años de vida. Y ahorita que los roles se han compartido tanto o que las parejas a muy corta edad se separan los padres, ¿no será más sano también tener una muy buena relación con el papá que a lo mejor, como dices, que era intermitente y salía mucho y tal, y ahora tienes una relación más cercana, conoces más a tu papá en alguno de los casos y también más a tu mamá? ¿Eso está bueno, no? ¿O cómo lo percibes tú? Sí, está bien y nos vamos adaptando. Este tema, además de psicológico y social, nos vamos adaptando también a las modalidades hoy de parentalidad. Hay que entender que lo que se especula de acuerdo a la antropología social y estas visiones sociológicas es que la presencia de la familia como la conocemos hoy no tiene tanto tiempo en las vidas de los humanos, más o menos tendrá unos 10 mil años, que no es tanto tiempo. No está. Es decir, antes las madres se hacían cargo de sus hijos y los padres, que ni siquiera asumían la paternidad, porque no había una relación entre sexo y procreación, no se asumía la paternidad, estaban presentes como figuras masculinas para poder de alguna manera poner, ¿qué pone el padre? Ley, orden y límites, de alguna manera. Estoy hablando de psicología de forma profunda. Ley, orden y límites. Entonces la figura masculina presente tenía que ver con eso, no solamente con un entrenamiento para la cacería, sino también para decir, espérate, de esta raya no pasas. Por eso al padre se le llama el interdictor, el que inter, dividir, dígitus, dedo, el que con un dedo dice, de esta raya no pasas, hasta aquí no vas a hacer algo. Entonces nos da este concepto de ley, orden, en la madre nos da el concepto de amor, de pertenencia, de cariño. No es que una mujer y un hombre no puedan hacer lo mismo, eso hay que entenderlo, y bien lo dijiste, los roles se han empezado a unificar. Un hombre puede ejercer una función materna al ser cariñoso, cuidador y amoroso, y una mujer puede ejercer una función paterna. Eso puede adquirir de alguna manera. Sí, claro, la podemos desarrollar, por supuesto. Más haciendo un viaje al lejano presente, antes hubiera dicho al lejano futuro, pero digo al lejano presente porque hay vientres subrogados, hay parejas como parentales que adoptan a un bebé, y hay muchos tipos de familia en la actualidad. Y ese es el gran cuestionamiento. Se puede adquirir esta etapa. Por eso digo, la figura paterna y la figura materna no son las personas, no son mi papá y mi mamá. No es el sexo que te dan. No es el sexo, es la función que hago. La función del rol, de hecho. Ni siquiera es el rol, es la función del rol. Entonces, cuando puedo hacer bien la función del rol, cuando el niño o la niña tiene cubierta la función materna y la función paterna, esta puede ser cubierta por una familia entera, que es amorosa, protectora, cariñosa, puede ser cubierta por dos mujeres, por tres mujeres, por cuatro hombres, mientras se ejerzan estas funciones necesarias para la vida. Claro. Yo creo que también ya nos va a dar tiempo, pero estaría bueno saber qué pasa con estas madres tan presentes y obsesivas. O sea, cuando hacen el rol de una mamá. Entonces, es el tema de la ansiedad un poco. Exacto. Es que ya no están ejerciendo propiamente el rol materno, sino ya están volviéndose controladoras, están volviéndose obsesivas. Y lo que pasa ahí con la obsesión, la obsesión siempre viene de la ansiedad. Y entonces, las madres lo que hacen es tratar de calmar su propia ansiedad y con ello abandonan el rol materno. Es decir, mientras yo esté tranquila y tenga a mi hijo aquí donde yo lo pueda ver, pues que lo afecte, eso no es importante, lo que importa es que yo esté tranquila. Y esto pasa de manera inconsciente. No es que una mamá realmente planea hacer eso, sino que sucede, es bastante común, sobre todo cuando se tiene... Y es natural también que la madre de pronto no sepa ni qué hacer, ¿no? Es natural que se sientan confundidas y abrumadas. Yo por eso a veces pienso cuando se dice esto que, por ejemplo, las madres que deciden tener hijos solas o crear hijos solas, cuando les llaman mujeres guerreras, yo digo, híjole, le estamos cargando un peso muy grande al obligarlas con esto a no fallar, a no equivocarse, a tener que salir adelante. Yo creo que también, y no me dejaré mentir algunas madres que nos están viendo, a veces tienen ganas como de aventar la toalla, no la avientan. A desmoronarnos. Pero claro que tienen ganas. Tienen ganas. O sea, si tienen ganas de decir, ¿sabes qué? No puedo con esto. Pero de pronto se levantan por esta fuerza interna que se tiene, pero que sepan que no tienen que ser madres perfectas. Tienen que ser madres suficientemente buenas para que sus hijos digan, mira, con esto estoy para ser feliz porque estás conmigo y me permites también ir creciendo y desarrollando. Seres humanos perfectamente imperfectos. Eso también. Gracias, Mario Guerra. Muchas gracias. Gracias, Mario. Oigan, ya estamos aquí. Ahora vamos a dar inicio a la sección con la Tia Rox, pero antes quiero invitar a Charly Carlos Arenas. Vente para acá porque tengo cosas que platicarte, mi Charly. Ven, Charly. Ven acá. Gracias, muchachos. Oigan, dicen que de repente las casas son un desorden, pero aquí en nuestro país, Tia Rox, no me vas a dejar mentir, dicen que a veces son un desmadre. Desmadre. Pero a veces son despadres también. Pueden ser un despadre o un desmadre. Hola, Tia Rox. La tuya, ¿cómo es? No, la mía es desmadre. Raro, raro que tú le eres tan fiel a tu mamá. Está rarísimo. Eso sí está raro. Ya hablando en serio, no es tan desmadre. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, ¿verdad? Tengo el ejemplo de una madre que sí... Muchos pantalonzotes y muy fuerte y muy todo. Pero ¿qué tantas órdenes ha dado a ti tu mamá? ¿Qué tan fiel eres a las instrucciones de tu mamá? Con tu limpieza o con la mugre. Mamás de las que dicen, ay, parece tu casa una tacita de plata. ¿Quién te enseñó a limpiar así? Decían los papás que se acostumbra el ojo, pero también te acostumbras a tener esa vocesota interna, ¿te acuerdas? Que todo el tiempo te está dando órdenes. Y es, porque lo mando yo, punto, y se acabó. Porque soy tu madre. Porque soy tu madre y aquí no es hotel. ¿O no? Así es. Y levántate a la una, a las dos y a las... Cuando tengas tu casa, es lo que quieras. Exacto. Cuando tengas tu casa. Pero ahorita, mientras vivas, bajo este techo aquí la que manda soy yo. ¿No? Claro. ¿Te vas a acordar de mí algún día cuando tengas a tus propios hijos? ¿O no? Así es. ¿Que eso dónde lo aprenden o qué? Porque todas dicen lo mismo. Es que de las abuelas. De verdad, ¿eh? Es una tradición oral. Pero el tema es, ¿te atreves a cuestionarle algunas cosas que no son esenciales? Por ejemplo, yo dejé tirado, tirada de mi cama el fin de semana y dije, ¿y qué? No voy a hacer mi cama, es sábado, es lo mismo. Se vale. No me vale, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las órdenes de mamá? Porque mamá siempre va a estar dentro de ti dándote instrucciones. Es una vocesota enorme. ¿O ya te vale un pepino del orden? ¿Abre el ropero abuelita y aparecen las culebras o qué? ¿Cómo funciona tu casa? ¿La presumen? ¿Qué diría tu mamá? O de repente, tía Rox, también se puede tratar de un tema hasta de ansiedad porque fue tan obsesivo compulsivo la manera en la que te dijeron que tenía que hacer el orden. Que se vuelve ansiedad de horror. O al revés. Exacto. Al revés. Oye, espera, perdón, que te interrumpa. ¿Qué es mejor? ¿Ser bien ordenado? Ahí está. O el contraste o ser... Desordenado. Buenísima tu pregunta. Un despapalle. Buenísima, mira. Te voy a dar seis tips para que te asomes. Punto número uno. ¿Te querrán más si eres más ordenadito? Punto número dos. ¿Los micropolvos son gérmenes o te pueden servir también como anticuerpos? Punto número tres. Hay un ritual que haces en tu casa que es el de acomodo de todo perfecto y nadie lo acomoda como tú. Punto número cuatro. ¿Hay quien lava los picaportes? Y los excusados tienen que ser... Podría yo pasar mi lengua por el excusado digital, ¿no? Punto número cinco. ¿Inviertes más de una hora en los rituales? Y punto número seis. ¿Se están quejando en tu casa de lo intolerante que le está haciendo la vida de bolas porque ya se hartaron de tu exigencia? Son indicadores fuertes que te pueden ir dando, pero pensamos que las mamás son como la obligación de hacer las cosas en tu casa siempre. Cuando mi mami estaba muy grave, le dije, oye, mami, ¿cómo estás? Feliz, hijita. Mami, pero estás en un hospital llena de cables. Ay, hijita, ya me vinieron a preguntar que qué quiero desayunar. Guau. Y me lo van a traer a mi cama. Ahí nos cayó el 20 de que mamá era la que estaba siempre al servicio de todos. No me sé, se me enchina la piel cuando lo recuerdo. Porque qué duro es. Mamá nunca se muere. Mamá sigue adentro de ti. Nunca se enferma. Nunca se enferma. Y te sigue dando instrucciones adentro. Entonces, no la resistas. Porque te va a seguir diciendo donde estés, porque sos tu madre, haz tu cama, levántalos. Chiste es ver qué tan fiel eres. Oh, ya te agarró el síndrome de Doña Blanca. Con una pulcritud que ya se convirtió en un infierno tu casa. ¿Cómo está la jugada contigo? Bueno, tengo amigas que de repente, no sé si te pasa, que estás sentadito platicando feliz y en la sobremesa ya están lavando las cosas. No, que ya te están recogiendo la mesa cuando le dicen, espérate, entre todos nos recogemos. No. ¿Cómo te sientes? No, a mí no me gusta. Es incómodo. ¿Verdad que es muy incómodo? Claro. Entonces, una casa ordenadita, bien limpia, higiénica, pero ansiosa, es patológica. Entonces, yo te voy a recomendar algo. Si tus hijos están lejos, seguramente que te llevan en su corazón. Detente, detente. Ya lo que pudiste hacer lo hiciste. Y bien. Y bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para vencer tu obsesión? Seis tips. ¿Lo estás haciendo por complacer a los demás o por complacer a mamá, donde quiera que esté? Claro. ¿O porque de veras te va a ti limpiarlo desde tu yo adulto? No, pues si estás acostumbrado desde niño, ya es algo que necesitas hacer. ¿O no? Pero ya es parte de ti. Ahorita estaba yo pensando. ¿Lo puedes cuestionar? El domingo en casa de mi madre, llego y me dice, hoy sí estoy súper cansada, hoy no voy a hacer nada. Ah, qué lindo. Ah, perfecto, se vale. Claro, qué lindo. Acto siguiente, limpiando la cocina, trapeando los cuartos. Ella. ¿Ves? Y nunca terminó de hacer nada. Seguramente le está haciendo fiel a esas órdenes de, hazlo, 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 ¿no? Entonces, atrévete a taparle la boca a mamá y decir, ma, hoy no. Tapa la boca y dice, mamita, hoy es domingo y no voy a hacer mi cama. Número tres, es perfecto que haya virus y bacterias en tu casa porque también te hacen un sistema de defensa. Claro. Punto número cuatro, esa rutina, si te angustia tener que hacerla, déjala un ratito, a ver, déjala un minuto, dos, tres, cinco horas. A ver, ¿qué pasa? Respira, respira. Consciéntete un minuto y a ver, me voy a leer un librito, ¿no? Me voy a dar un baño. No es obligatorio de las mamás tener que tener todo así. Y punto número seis, si no estás siendo tan fiel, perdónate por todo lo que mamá te ordenaba y no. Hay una ley bien bonita que les quiero comentar que me dijo mi amigo Farid. Es, una casa debe ser, grábatela bien, suficientemente limpia para estar saludable y suficientemente sucia para ser feliz. ¿Te gusta? Claro. Todo en exceso, incluido lo bueno, es malo. Hasta lo bueno es malo. Claro. Hasta el agua en exceso es mala. Por supuesto. Entonces, yo te voy a invitar el día de hoy. Equilibrio. A que te atrevas. Atrévete a revisar. ¿De repente te has visto, por ejemplo, frotando un pepino para que no se amargue? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo para qué? Revisa nada más las consecuencias. Si las consecuencias no son tan graves de no serle siempre fiel a mamá y desde tu yo adulto definir qué quieres, atrévete. Se vale, sobre todo en estas épocas. Oye, entonces, ya escuchando lo que dices, yo soy completamente feliz porque mi casa está toda tirada, tía Rox. Eso es todo. Yo soy feliz. No me juzguen, muchachos. Demasiado feliz. Tú atrévete. Pues, mi sangre abusó, pero vamos a hablar de otras cosas. ¿Verdad, mi querida Pau? Vamos a hablar de otras cosas. Si te va a preguntar, tú o tu esposo o tus hijos fuman y no soportas el aroma, no se preocupe. No tienes algo maravilloso para que huele rico. ¿Para que hablamos rico? No, para que todo huele rico. Para que tú dices, como dices, puede ser que tú no fumes, pero que alguien en tu casa o que hagas una reunión y demás y se queda oliendo las cortinas o los sillones. Y es muy molesto. O la gente que fuma, o que ellos fumen muchas veces, el olor les molesta cuando van en el coche o la ropa. Justo yo llevo un año y medio sin fumar, mi querida María, y le justo les decía así ya hace un ratote. Es no, bro. Justo de las cosas por las que dejé de fumar, además de por la salud, es por el olor. De verdad, es desagradable. Es súper molesto. Fíjate que no pensé que los que fumaban olieran mal. Sí, no todos logramos percibirlo. Yo en mi caso sí lo percibía. Qué bueno que lo dejas. Muy bien. Gracias. Muy orgullosas, ¿verdad? Totalmente. Aquí les voy a dar unos menjurjes. Lo primero que les quiero decir es que hay plantas que nos ayudan a matar este olor en casa. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la gerbera. Estas flores nos ayudan a absorber el olor del cigarro de humo. ¿Por qué no huelen las gerberas? No, pero ayudan a absorberlo. Entonces lo que hace es que te limpia el espacio de humo. O sea, que si vas a tener una reunioncita con gente que fuma, llena de gerberas. Exacto. Gerbera, claveles que hacen lo mismo, o estas plantas verdes que se llaman filodendros o teléfono. Hay unas también como de tipo filodendros, que son hojas muy grandes, verdes. Todas esas te ayudan a que absorbas como los malos olores. Y en este caso, en específico, el del cigarro. Oye, voy a poner una de esas en el baño también. Exacto. También te va a ayudar. También te va a ayudar para aquellos. Todos los olores. Y en este caso, como el humo es muy fuerte, estos absorben muchísimo. Entonces, de verdad, van a notar cómo absorben. Buenísimo. Y aparte, ayudan a purificar. Ahí podemos hacer otro menjurje, te voy a poner eso para purificar. Ya estás. Pero en este para olores de cigarro, este vamos a usar uno para la ropa, porque no me dejarás mentir que cuando fumas, ¿cómo se impregna? O cuando vas a una reunión, el pelo, la ropa, qué molesto. Vas a un antro y dices, ¡qué horror! Y te llegas a bañar. Entonces, vamos a utilizar una infusión de limón con gotitas de aceite de lavanda. Acuérdense que el aceite de lavanda lo conseguimos en tienda. Es mágica. La lavanda es mágica. Y huele delicioso. Entonces, mira, aquí ya está revuelto. No, no mancha. Huele delicioso. Aquí ya está revuelto el limón con la lavanda. Esto se lo echas muy rico. Cuando lo preparen, va a ver. Esto se lo echas, ¿qué, Amaya? ¿La ropa? Entonces, te lo echas, exactamente, estás fumando y demás, te lo puedes echar como en el saco, en la camisa, la brusita, y va a ayudar a que el olor de cigarro como que se mate y se huela un poquito más a lavanda. No es con perfume, porque no vas a mezclar olores. Te va a ayudar a que se vaya el olor de cigarro. Y no ponerlo sobre la piel. Exacto, no. Este va sobre la ropa. Claro, porque además es el limón. No nos va a manchar el limón mancha. Exacto, entonces este vaso de la ropa no va a manchar el aceite porque como lo vamos a mezclar con un poquito de agua y con el limón como que corta la grasa y entonces no mancha. Ok, si no, ya luego viene este para manchar la ropa. Ese se lo recomiendo porque ya lo limo se huele muy rico. Delicioso. Vamos a hacer otro que es para espacios, para en la casa, como estos aromatizantes naturales que van a ayudar otra vez a que el humo del cigarro se vaya. En que absurde, digamos. Exacto. Entonces vamos a utilizar clavos de olor, que son estos que huelen muy fuerte, pero muy rico. Huele a limpio, de hecho. Exacto, exacto. Entonces vamos a hacer una infusión con clavos de olor. Aquí ya tenemos preparada la infusión. Vamos a ponerle unas gotitas de aceite de vainilla. Igual, en mercado... Una infusión, porque luego yo escucho que siempre dicen infusión y no todos sabemos que es una infusión. ¿Qué es? ¿Como agüita caliente? Ponemos a hervir el clavo de olor. Exactamente. Directamente ponemos a hervir el clavo de olor por cinco minutos y lo dejamos ahí para que se concentre fuerte. Entonces vamos a utilizar también un poquito de esencia de vainilla o aceite de vainilla natural y un poquito de aceite de pino. El aceite de pino también nos va a ayudar a que absorba. Entonces vamos a mezclarlo y lo vamos a poner en un atomizador como este. Va a oler a navidad, se me hace delicioso. Este va a oler a naturaleza, claro. A mí este me fascina. A ver. Pues no, huele según yo como a talco, como a bebé. Huele a limpio, o sea, lo que decías, como a limpio. Huele delicioso, ¿eh? Entonces este lo vamos a echar ahora sí. Si tenemos una reunión y tal, vamos a echarlo por todo el espacio. Para las malas vibras también. Oye, huele riquísimo. Y si pongo, por ejemplo, encima de los sillones para que se quede ahí, no se manchan. No se manchan, exactamente. Tú puedes ponerlo en cortinas, sillones, con estas plantas de aquí. Entonces ya vas a estar libre de humo. Oye, muy rico y sobre todo barato porque los aromatizantes suelen ser caritos, ¿eh? Y luego se dice que no son tan buenos para la salud. Exacto, es puro químico. Y les tengo uno buenísimo para el coche, porque la verdad es muy feo subirte un coche que huele a cigarros. Ay, sí. Y ok, no quiere dejar de fumar, adelante usted, su decisión. Pero que el coche huele a rico, para que cuando la familia se sube, pues disfrutemos. Yo no dejo fumar en mi coche. Qué bueno, muy bien. Muy regna. Muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, no tirar las colillas a la calle, porque esto aparte que contamina, está fatal. Entonces lo que vamos a hacer es llenar el cenicero con bicarbonato de sodio. Ok. Y aquí vamos a apagar la ceniza, la cerilla, la colilla, perdón. Sobre el bicarbonato. Sobre el bicarbonato. Lo que va a hacer es que el bicarbonato absorbe y elimina completamente el olor a cigarros. ¡Órale! Y es raro que alguien fuma en un coche, ¿no? Pero si los ves todavía... Pues eso es lo que queremos, pero no, ¿eh? Todo el mundo sigue fumando. Exacto. Cristian, no te quejes. ¿Ya viste? Qué bueno. Entonces, eso puede ser de bicarbonato. Ahora, si tienen arena para gato, eso también nos podría funcionar, ¿ok? O podemos mezclarlo. Como la de los ceniceros. Exactamente. En los centros comerciales. Y solo lo ponemos en el cenicero y tan, tan, tan. Ahí apagamos y dejamos la colilla ahí para después tirarlo a la basura. Luego, otro tip muy bueno, café. Hacemos bolsitas de café como estas de telita y huele delicioso. Entonces, vamos a llenarlas con esto, con el café. Puede ser molido, puede ser en grano, como usted quiera. Ajá. Vamos a armar algunas bolsitas así, las cerramos y las guardamos, no sé, en la, o sea, puede ser entre los sillones o traerlo en el descansabrazos o en la puerta. Y absorbe el domín. Exactamente. Y aparte te va a aromatizar de manera natural y saludable. Se nos acabó, pero el limón. La cáscara. Igual que el café, hacemos bolsitas, pero solamente con la cáscara. Órale. Oye, pues nos voy a invitar próximamente a mi casa para que vean qué rico huele porque voy a aplicar todas. Sí. Ustedes también aplíquenlas en casa. Así que ya no voy a oler nada feo. Ya no va a oler. 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 ¿Qué pasa que de pronto, híjole, tienes un cólico de la mismísima guayaba, pero no sabes si es una emergencia ginecológica? Porque existen unas que son bastante graves y por eso esta mañana Julie Salomón nos va a decir cuáles son estas emergencias ginecológicas. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Ya ven las ojeras. Es que ¿qué creen que los ginecólogos también nos hablan a la servicio de urgencias todo el tiempo porque hay muchos signos y síntomas que se pueden confundir con muchas enfermedades? Por ejemplo, una apendicitis es muy común que se confunda con un quiste de ovario. Ok. Y es súper común que lleguen todas las mujeres al servicio de urgencias con unos dolores que de repente son súbitos y no sabemos cómo diferenciar. Eso en medicina se llama diagnóstico diferencial. ¿Tú tienes un abdomen apretadito y duro? Sí. A ver, enséñame tu abdomen porque les voy a enseñar cuál es la diferencia. Está buenísima esta sección. Les voy a platicar un poquito. Nosotros tenemos dos ovarios. Ustedes saben que es el derecho y el izquierdo y normalmente tienen el tamaño de una almendra. Aquí está mi abdomen, ¿eh? Muy bien, a ver, el abdomen. Aquí está mi abdomen. Pero así no podemos... No, 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 vamos a descubrir el abdomen, por favor. Muy bien. Fíjense bien, tienes una cicatriz del apéndice, ¿verdad? Fíjense bien, justo en esta zona entre el ombligo y la ingle es una zona que se llama un cuadrante inferior y aquí vamos a tener un dolor abdominal. Aquí se ve perfecto los rectos, pero cuando nosotros tocamos en urgencias y alguien tiene un dolor abdominal en el estudio, esto es súper reactivo. O sea, hay un dolor a la palpación, inclusive superficial. ¿En serio? Pero mi pregunta es, ¿es igual de emergencia si es apéndice o de los ovarios, no? Es exactamente idéntico. O sea, el ovario puede llegar a tener este volumen, es decir, el ovario va a crecer porque se forme un quiste y podemos tener dos tipos de dolor. Uno porque se tuerce, sobre todo cuando los quistes son mayores a 5 centímetros y otro porque realmente, ¡paz!, se explota y el líquido se vierte en toda la cavidad abdominal. ¿Y eso por qué pasa, Yuli? Esto normalmente pasa, o sea, en cada ciclo nosotros tenemos la oportunidad de ovular. Cuando no se rompe y se queda, empieza a crecer y se forma un quiste. Ahora, ¿qué pasa si el líquido se riega? Todas las vísceras del abdomen están contenidas en un peritoneo, es una como capita muy chiquita. Si se riega ese líquido, esa sangre, te da una peritonitis y no es exclusiva del apéndice, puede ser por un quiste de ovario. No tenía ni idea. Así es, eso es. Y entonces, no sé si a ti te pasó con el apéndice que ibas caminando o un bachecito y no aguantas el dolor. Sí, a mí me dio también, es que Rono trae micrófono, pero sí. Una de las formas que nosotros podemos diferenciar es pedirle a la persona que brinque. Si tú brincas y tienes un dolor justo en donde está esta cicatriz, lo más probable es que estemos hablando de un dolor de ovario o un dolor de apéndice. Oye, también hay una inflamación exagerada, ¿no? A mí también me operaron de la apéndicitis. No necesariamente, pero se parecen muchos los síntomas. O sea, sí te puedes inflamar o no, pero hay veces que son silenciosas. Y el único síntoma es o que tienes fiebre o que realmente te duele muchísimo cuando vas en el coche con los topes o cuando caminas. Pregunta muy importante, Julie. O sea, ahí es cuando vamos corriendo al doctor o le llamamos al doctor. Al servicio de urgencias. Sí, porque muchas personas se toman una pastilla para olvidar el dolor y es muy peligroso. Buenísimo, buenísimo que acabas de decir. Un dolor agudo que es así rapidísimo de su aparición, es imposible que te des algo porque puedes enmascarar el cuadro. Acuérdense que estos cuadros son súbitos y si tú te administras algo para el dolor, puedes empeorar la situación. Otra de las cosas que también puede ser... Muchísimas gracias por... Oye, perdón, ahorita que están diciendo eso. Pero déjame platicarte. Otra de las causas puede ser que un mioma... ¿Se acuerdan que los miomas son tumores benignos que crecen a expensas del músculo? Generalmente pueden o crecer o se pueden degenerar. Y se pueden hacer así de duros, como una piedra. Cuando empiezan a degenerarse, pierden circulación y les da un dolor de veras, también de un dolor abdomen agudo, de llorar, de llegar al servicio de urgencias. ¿Y todo eso se soluciona con medicamento o con cirugía? Que creen que con cirugía la mayoría de las cosas, pero lo acabas de decir súper bien. La única forma en que nosotros podemos hacer un diagnóstico inferencial es llegar al servicio de urgencias para hacer un ultrasonido. Ok. Recuerden ustedes que es una herramienta básica, que no es invasiva y que nos sirve para ver si hay líquido o si es sólido, lo que estamos viendo. ¿Y es súper certero? Es súper certero. A ver, otra de las causas que es súper común por las cuales me hablen a las 3 de la mañana es porque hay una Bartolinitis. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es eso? En mi vida lo veo. Ok. Son unas glándulas que se llaman glándulas de Bartolini que están en los labios mayores. Y estos se empiezan a hacer unos abscesos impresionantes que llegan a ser súper internos, entre el labio mayor y el labio menor. O sea, sí se llegan a... ¿Granitos? Exactamente. Una glándula que se tapa, se forma un comedón y entonces se forma una bola de pus, que muchas veces tenemos que llegar a hacer una incisión para poder como drenar esa cavidad porque crecen justamente como están viendo en su pantalla, de una forma exagerada y no te permite ni siquiera caminar. Oye, mi amiga que estaba de vacaciones, le pasó en Europa, de pronto se empezó a sentir algo raro y me dijo, ¿era más grande de una pelota de golf? No. Sí, se vuelven unos accesos... O sea, que algo fuerte, fuerte. ...enormes que hay que inclusive drenar y dejar abiertos porque es una herida que está contaminada. ¿También hay que correr a urgencias? Entonces hay que tomar antibiótico, hay que abrirlos y hay que drenarlo. Oye, ¿qué onda con los tampones? ¿Qué crees? O sea, día por día, o sea, es más, a la semana yo creo que tres veces a la semana me hablan en la madrugada. Oye, se me olvidó el tampón, no me di cuenta que me lo puse, no me di cuenta, no me acuerdo y no me puedo encontrar el tampón y lo tengo que sacar. ¿Pero qué no tiene una colita como de ratón? Normalmente tiene un hilo. Tiene un hilito, ¿no? Sí. El tampón tiene un hilito para que tú lo localices. Les voy a dar dos tips. Uno, siempre para poder encontrarlo tienes que posicionar tu cuerpo hacia adelante. Esto va a hacer que el útero se haga hacia adelante y que sea más fácil introducir los dedos para que los puedas sacar por tu vagina. Si no lo encuentras, pues sí ve al servicio de urgencias porque entonces se pueden ir a la parte de atrás, de esta parte, acuérdense que el útero no está fijo. Se va hacia la parte de atrás y se pierde, se llama fondo de saco. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se infecta? Claro, porque muchas veces, o sea, no estamos conscientes de que ya colocamos un tampón y te pones otro encima de ese tampón o se deja en más de cuatro horas el tampón y eso te puede dar una infección gravísima que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que es otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con un abdomen agudo. Muchas veces acabamos en cirugía pensando que tenemos una apendicitis y lo que tenemos es una infección de la pelvis. ¡Qué fuerte! Todo por no cuidarnos. Hay que tener cuidado entonces. Entonces, no se automediquen. Eso. Por favor, indispensable. Y acudan al servicio de urgencias cuando o tienen vómito o tienen fiebre o no se encuentran en el tampón. O sabes también cuando estás embarazada y quizá tienes un sangradito, ¿no? También hay que correr. No, esas ya son emergencias obstétricas que, o sea, en cualquier momento donde en el embarazo haya dolor o sangrado, tienen que hablarle a su ginecólogo. Pero estábamos platicando un poquito de todo lo que no conlleva el embarazo, que son emergencias que realmente a veces nos confundimos y que no sabemos qué hacer. Si no sabes qué hacer, háblale a tu doctor, pero no te automediques, por favor. Y sobre todo, hay que tener un poquito de sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Pues, si no se quita, si no cede con el calor local o con las medidas normales, pues vas y te presentas con tu médico. Y hay que tener un médico de cabecera, ¿no? Así es. Porque a la hora de la emergencia es de que a quién le hablo y el tiempo es oro. Así es. Julie, muchísimas gracias. De que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Julie. Continuamos. Oye, no dijimos la de la persona. Familia, claro que continuamos y con un invitadazo. No, 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 ustedes no saben. Está Steve Weller en México. Está con nosotros porque se están promoviendo este show espectacular que va a estar en junio. Illusion Magic on Ice. Vamos a platicar con él. Vamos a platicar un poco en inglés, pero ustedes van a escuchar la traducción en español. Bienvenido a México, Tracy. Bienvenido a México. Es un placer verlos aquí, Steve. Sabemos que ustedes son unas superestrellas en cuanto a actos de ilusionismo en todo el mundo. Acaban de recibir este premio increíble, muchas felicidades. ¿Cómo se sienten respecto a ello? Es un honor para nosotros haber recibido este premio. Es una sociedad de 45,000 miembros a nivel mundial y pues apenas se presentó en Las Vegas el mes pasado. Es como ganarse un premio en los Óscares, quiero que sepan, ¿no? A nivel películas, pero esto es a nivel magia e ilusionismo. Y esto es un show bastante distinto, ¿cierto? El que vamos a ver en junio, 14, 15, 16 en México, ¿cierto? Tracy, me dices que no es nada más magia e ilusionismo, también están patrocinando al mismo tiempo y hay muchos artistas sobre el hielo. Sí, en realidad se combinan dos formas muy populares de entretenimiento, que es la parte de la magia y también el patinaje. Y tú eres parte del show, ¿cierto? Ustedes son pareja. Sí, 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 también. ¿Y se hace complicado o hacen sus trucos de magia en la noche y practican y después en la mañana? ¿Cómo lo hacen? Porque tienen que trabajar, tienen que viajar, hay tensión, ¿cierto? Bueno, nos conocimos haciendo este tipo de trabajo, entonces ha sido más o menos la manera en la que evolucionó nuestra relación a través del trabajo. Y pues es cómodo para nosotros y nos encanta. Ok, entonces díganme a las personas en México por qué tienen que ir a ver este show. Porque obviamente es algo que suena distinto, que suena mágico y que también van a meter un poquito de cultura mexicana en el show, ¿cierto? Que es algo que tratan de hacer en todas las ciudades. El show siempre está evolucionando, siempre estamos añadiendo material nuevo, pero el show es un tiempo de diversión para la familia entera. Si tienen 5 años o 95, siempre tiene algo para todos este show. Son de los mejores patinadores en el mundo, combinado también con algunos de los mejores ilusionistas en el mundo. Y eso se adaptó para crear nuevas ilusiones que nunca se han visto en ningún otro lado. Ok, y díganme algo, ¿ustedes empezaron a patinar o empezaron a hacer primero magia? ¿O qué fue primero? Para mí primero fue la magia y para ella fue el patinaje. Ok, entonces fue tu idea estar también en el show. Así de, ok, yo patino, tú haces la magia, ¿cómo estuvo? Bueno, los dos empezamos cuando estábamos muy jóvenes. Yo empecé como a los 9, 10 años en la magia y después ella también le gustaba el patinaje. Yo estaba jugando hockey, entonces pensé, bueno, seré muy bueno tomar estas dos cosas que me encantan, la magia y el patinaje en hielo y mezclarlas para hacer algo que nadie ha hecho antes. Fue mi pasión, algo que quise intentar y con los años ha evolucionado. Empezó con un acto de 7 minutos y ahora ya es toda una producción completa con incluso iluminación de conciertos. ¿Y cuánto dura el show? De 90 minutos. ¿90 minutos? Sí, con un intermedio. Steve, para conocer un poquito más de ti, ¿tú naciste en Las Vegas? No, en San Diego. Ah, ok, en California, en San Diego. ¿En serio? Yo era para allá, está muy padre todo, hacer surf y todo ese tipo de cosas. Madrísimo. Entonces, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál era tu sueño cuando eras pequeño? ¿Tus papás te pusieron a hacer tus imágenes? ¿Cómo estuvo? Nadie en mi familia estaba involucrada. Mi papá era un ilustrador y, bueno, nosotros teníamos artistas, digamos, pero no de este tipo de artistas. Y a mí me empezó el gusanito desde niño, de la magia. Y dije, esto es interesante. ¿Qué están haciendo? ¿Tú seguiste haciéndolo? Ajá, y seguí aprendiendo y muchas veces los magos del mundo estaban, por ejemplo, en San Diego, en Los Ángeles. Entonces, desde muy temprana edad pude aprender de personas muy importantes en la magia. Y lo mismo con el patinaje. Algunos de los entrenadores de patinaje estaban en Los Ángeles. Entonces, cuando a mí me surgió esta idea, yo fui a Los Ángeles, empecé a entrenar con ellos y dije, esto es lo que quiero hacer. Eso es poderísimo. Voy a tomar magia, voy a tomar la parte del patinaje en hielo y voy a hacer algo que nadie haya visto. Esto es impresionante porque ustedes hacen sus dos mejores sueños, sus más grandes sueños, magia y patinaje, perfecto. Sí, así es. Y sí creemos que tenemos mucha suerte de poder hacer lo que hacemos. Bueno, sí, se puede notar la pasión. Y quiero repetir las fechas. Va a ser junio, 14 de junio, 15 y 16. En la Arena, México, ¿cierto? ¿Es correcto? En la Arena, México. En la Arena, México. Conste, ¿eh? Si estoy diciendo algún error, nadie me está corrigiendo. Steve Tracy, bienvenidos a México, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ansiosos de vernos. Hola, Alex, seguimos aquí en Fájaro de Senado. Aquí estamos, seguimos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Ahora en este bloque compartiendo contigo, Héctorito. Gracias, Alex. Seguimos con mucha información porque fíjate que entrevistamos a Héctor Bonilla y ¿qué crees? Que se enoja. ¿Por qué razón? Le dijo a la prensa, no me pregunten de eso, por favor, agarren la onda. No quiero hablar más del tema, ya, ya, ya. ¿Pero quieres saber por qué se enojó? A ver. Vamos a verlo. El actor Rafael Sánchez Navarro, hijo del inmortal Manolo Fábregas, aprovechó el marco de la celebración de la obra de teatro Los Mosqueteros para homenajear al primer actor, Héctor Bonilla. Querido Héctor, este día me llena de alegría porque estoy celebrando, celebrando contigo, celebrándote a ti. Recuerdo como al poco tiempo de que murió mi padre me dijiste, tomémonos de la mano y caminemos por la vida. Qué hermosa frase. Y respecto a las palabras que desbordaron en aplausos entre los asistentes, Héctor Bonilla comentó. No, bueno, pues a lo mejor es por el rollo del cáncer, pero como se lo agradezco, volvería a tener otro cáncer para que me dijera cosas tan bonitas. El actor envió un fuerte mensaje para todos aquellos interesados en su enfermedad. Pero a esa gente que está esperando con morbo saber si me voy a morir o no, no me importa comunicarles nada, porque simplemente morbo. O sea, yo puedo responder de lo que sea hacer frente a una cámara o en un escenario y ahí sí, sí, platicamos de lo que quieran, ¿no? Y concluyó molesto luego de algunos cuestionamientos de la prensa. Es patético que lo único que les interese a gran parte de la prensa es preguntarme si me voy a morir. Es muy chistoso porque es cuando es una noticia. Ya muerto se les olvida. Yo soy María de Jesús Canded, disfruta, estás en Sale el Sol. Se enojó, ya viste. Se enojó. Es que es tan delgada la línea entre el interés y el morbo, es tan delgada porque desde luego nos interesa saber porque es un primerísimo actor, es una figura de los escenarios, nos ha regalado tanto que deseamos, por supuesto, que esta pesadilla pase muy pronto y que su lucha se convierta en victoria, pero pues él lo ve como morbo y lo respetamos, pero es muy delgado eso. Claro, también es como le preguntes, ¿no? Porque llegan con él y luego ya tienes el testamento, ¿qué le toca a quién? O sea, ya lo dan así como que al otro día se muere y es lo que le molesta que solo le pregunten de eso y la formen como lo hacen. Totalmente, pero esperemos que como te lo dije, su lucha se convierta muy pronto en victoria. Exactamente, Alex. Bueno, pues en otras cosas te cuento que Cecilia Gabriela defiende, pero defiende con uñas y dientes a su amiga Edith González, ya que se estuvo rumoreando que bueno, pues le regresó, le volvió a dar cáncer a este Edith González, pero Cecilia, que ocupa este pues en este momento y son compañeras en teatro, nos da este pues esta versión. Vamos a ver. Luego de que una revista de espectáculos publicara que Edith González está delicada de salud, porque supuestamente le había regresado el cáncer, es su amiga Cecilia Gabriela quien recalca que la talentosa actriz está más fuerte que nunca. No, 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 lo que tú me estás diciendo, este, espero que no sea cierto, porque Edith hizo todas las funciones perfectas, siempre al mismo ritmo que nosotros, que o sea, no, no hay, creo que en un momento dado, este, cualquiera de nosotros pudimos estar más enfermas que, que, este, tener una situación delicada. La guapa actriz, quien se une al elenco de las obras Fertudotas, aseguró que ese tipo de publicaciones no deberían de malinformar al público. No creo que sea cierto, depende de qué revista, si me dices que es la revista de las mentiras, entonces ya podemos estar tranquilos, no es cierto. Yo la veo además divina, como este, trae unos looks y una moda, me encanta el color de su cabello, el piel cortito, el cabello, que a mí me encanta. No, 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 Edith es, está, pues nada, es una actriz, la que conocemos de toda la vida y creo, creo que hasta me gusta mucho más ahora, fíjate. Cecilia aclaró que está viviendo una de las mejores etapas de su vida al lado de su hija Regina, a quien ha sacado adelante siendo madre soltera. Bueno, nada es fácil, pero finalmente ella ya es una señorita de 20 años, este, ha sido una gran compañera de vida, es un ángel, me ayuda, me apoya, en momentos me ha sacado adelante, yo la he sacado adelante, ha sido, ella, hay que recordar que ella nació prematura y después por diversas causas ella estuvo en coma hace unos años, entonces ella ya libró la muerte dos veces, ya para nosotros la muerte es parte de nuestra vida y cada, hemos estado tan cerca de la muerte que más valoramos la vida. También comentó que hace poco su pequeña acudió a un retiro espiritual donde vivió un gran aprendizaje. Estuvo 10 días en una comunidad en Hidalgo y donde no hay luz, donde no hay nada, durmió en el suelo, este, comió lo que había, este, llegó a casa, este, después de una semana y este, se metió a bañar y le salieron arañas del cabello. Hay otro México más allá del que conocemos, donde no hay, donde no abres una llave y sale agua, donde, o sea, tenían que ir al río, literal, o sea, escalar una, bajar una montaña y ir al río por agua para ayudarles a las personas de la comunidad y llegó muy conmovida. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Edith está bien de salud, por fortuna, y ahora en Entre Mujeres, ella no va a hacer la gira porque es jueza en un programa de televisión, entonces le impide viajar por la República y ese personaje ahora lo va a hacer una primera actriz también, que es Leticia Calderón. Ah, Leticia Calderón. Leticia Calderón, ella va a encargarse del personaje de Elena, que venía haciendo Edith González. Y en cosas de teatro, quiero avisarles, y no me importa que me cobren del comercial, el sábado va a estar la obra Los Vecinos de Arriba, donde participa Luz María Cetina, allá en mi tierra, en Puebla, y ya le prometí que la voy a llevar a comer el mejor mole poblano con Totol. Ya es un hecho, Luz María, te voy a llevar a comer el mejor mole poblano con Totolito. Pues vamos todos, vamos. Lo de las alturas sí me pone un poco mal. Pero si estás amarrado y así no pasa nada. Sí, mucha seguridad, no pasa nada. Bueno, oye, Héctor. Hola, Luzma. Bienvenido. Gracias, gracias. Hoy no vamos a ver la verdad oculta. Nada. Hoy es algo diferente. Exactamente, estamos en la semana de las mamás. Todo el año se festeja las mamás. La mamá es la mamá. Así debe ser. Exactamente, pero esta semana vamos a hacerle, digamos, un homenaje especial a esas actrices que lo han dado todo en el escenario, pero también detrás de cámaras. Sí. No es fácil. No, no es nada fácil porque, como dicen ellas, es nuestro mejor papel, el de mamá. Y arrancamos con una grande, poderosa, gran actriz, guapísima, amiga de todos aquí, Mayrin Villanueva. Divina, divina Mayrin. Entonces arrancamos esto que es Mamás con Estrella, Mayrin Villanueva. A ver. Vamos a verlo. Una actriz que se ha caracterizado por su profesionalismo y amor a la actuación es Mayrin Villanueva, una mujer en toda la extensión de la palabra y que disfruta plenamente de la vida. Sin embargo, una de las etapas que no descuida es la de ser madre de Romina, Sebastián y Julia, sueño que desde niña supo que tenía que cumplir. Es mi todo. Ser mamá para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, es mi mejor regalo de vida. Es el sueño hecho realidad. Desde niña yo soñaba con tener una familia y con tener a mis hijos. O sea, así como hay mucha gente que sueña con ser doctor, ser astronauta, yo soñaba con ser una mamá para tener a mi familia. Su primera oportunidad de ser mamá la vivió al lado de Jorge Posa en su primer matrimonio, con quien tuvo a Romina y a Sebastián. Pero como cualquier mujer, ha tenido que enfrentar momentos dolorosos y uno de ellos fue la separación con el actor donde tuvo que sacar fuerza para seguir adelante. Obviamente uno se siente culpable de que estás rompiendo con un esquema para ellos y sí es difícil y hay que ayudarlos a expresar lo que sienten porque muchas veces lo quedan guardados y finalmente, como todos, al final del camino es cuando salen los tickets de ir a terapia para poder sacar todas las cosas que se quedan. Pero pues yo creo que hablando, hablando con sinceridad, estando juntos también su papá y yo y decirles que no pasa nada, que estamos juntos y que los vamos a seguir amando toda la vida, yo creo que así es como los chavos se sienten seguros. Después de vivir este difícil momento en su vida, Mayrin logra encontrar el amor en un hombre del que se enamora a primera vista, Eduardo Santamarina, un actor que le ayuda a descubrirse a sí misma y a disfrutar otra faceta como madre al lado de Roberto y Eduardo, los hijos de él. Yo ya cumplí mi sueño de tener a mis tres chamacos divinos y aparte me prestan a veces y me dan amor otros dos. Julia es la bebé, la chiquita que aunque ella es una jirafona, pues está enorme, pero pues sigue siendo para mí, todavía la puedo cargar, entonces para mí todavía sigue siendo mi bebé. Pero la vida de Mayrin Villanueva al lado de Eduardo Santamarina no ha sido fácil, pues juntos han tenido que enfrentar un problema congénito que su hija Julia tiene en las piernas y por el cual la han sometido a varias operaciones. Sí, Julia se va a someter a diferentes operaciones a lo largo de su vida, pero las vive tan bien que nosotros la vivimos igual de bien con ella, es algo que nadie, ningún papá quiere que su hijo entre a un quirófano, pero bueno, por eso te digo que me ha enseñado a él también nosotros, ¿por qué no? También nos tocó a nosotros y entonces como nos tocó vivir de esa forma, pues hay que entrarle con todo el amor, con todo el respeto, con toda la paciencia. O sea, me ha enseñado a verle el lado positivo a todas las cosas, me ha enseñado su fortaleza, me ha enseñado a que sí se vale y que también nos puede tocar a nosotros vivir ciertas cosas, que luego uno se siente inmune a todo y que a ti no te va a pasar nada y Julia nos ha enseñado cómo vivir, cómo ser feliz y cómo dar el siguiente paso bien hecho. Por esto y por mucho más, Mayrin es una mamá con estrella y a través de Sale el Sol le mando un mensaje a todas las madres de México que al igual que ella han tenido la oportunidad de disfrutar la vida al lado de sus hijos. Está bien que se rompan y que se quiebren y que acepten su dolor y que es importante sentir ese dolor y valorarlo, pero también es importante salir adelante y ver el otro lado de la moneda y que no todo está perdido, que no todo es malo y que siempre hay una lucecita que te saca adelante. Familia, familia, ya estamos aquí para darle levantón a esta cocina de solteros y hoy qué día es, muchachos, lunes, eso, quiero que estén en la chuleta. Hoy lunes no vamos a comer chuleta, vamos a hacer unos rollitos de pollo con lo que viene siendo algo bien sabroso, con el ingrediente principal que es el bacon, o sea, tocino, archi. Los ingredientes se los doy a la voz. Y ya, ahí está, pechugas rellenas de Charlie, ¿cómo haches? A la Charlie, perdón, dicen. Pechugas, pechugas, a ver, ya, pechugas deshuesadas, rebanadas de tocino, queso Oaxaca, queso manchego, queso mozzarella, media crema, me pusieron el pie ahí en el prometeré, la lata de chile chipotle, aceite, sal y pimienta. Y sí, son chuletas, no son chuletas, muchachos, son pechugas a la Charlie. ¿O qué onda? ¿Sabes lo que quiero decir, mi amigo? ¡Ay, mira la Maritza! ¿Quién dijera, Maritza? Oigan, vamos a comenzar por el principio, como siempre, tenemos aquí unas pechugas de pollo, aplanaditas, bien sabrosas, trata de quitarle toda la grasita, y lo que vamos a hacer es, aquí en nuestra tabla, ponemos una bolsita de plástico. Eso es para que no se los pegue, para llevar, como si fuera para llevar, pero es para comer aquí. Entonces, vamos a poner encima de la bolsa de plástico, unas tiras de tocino. No, las estoy midiendo, es por acá, por acá, por acá. Por acá, vamos a poner unas... A ver, dejen de estar hablando, por favor, todos al mismo tiempo, muchachos. A ver, Archie, ¿qué querías decir? Que sí, está bien. Perfecto. ¿Tú, Esther Rivas? Que dos para llevar, ¿no? Dos para llevar. ¿Tú, Maritza? ¿Qué? Ay, Maritza, ay, Maritza. Vamos a poner aquí nuestro tocino, muchachos. ¿Qué sabroso es el tocino? Ponga mientras a calentar, ya su sarténcito, bien, porque no le vamos a poner aceite, ya con lo que suelta aquí el tocino. Entonces, vamos a poner nuestra pechuga. No, el tocino, mi rey, ¿qué pasó? Ah, chavo, buena onda. Ya lo ponemos así. Lo que vamos a hacer, lo vamos a rellenar. Le vamos a poner este quesito, ¿qué es? Mozzarella. Mozarelita, mi rey. Para abajo, está prendiendo el Archie. No, el Archie ya es un... Ya pasó de ser pinche a ser, este... No, ese siempre ha sido, y no lo voy a decir, pero bueno. Qué llevados. Qué llevadizos. Casi chef, ¿eh, Archie? Sí, casi. Tenemos que entrevistar a tu abuelita, a ver cómo te está yendo. Vamos a ponerle tantito manchego y tantito queso. ¿Este qué es? Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, muchachos. Después, vamos a enrollarlo a lo unísono. Ah, ¿qué? Ok. Este va a ser como si fuera un sushi, pero no es sushi. Ah, chis. Entonces, primero la esquinita así, que quede bien el quesito aquí adentro, muchachos. Y luego ya le empiezan a dar lo que viene siendo a las de acá. ¡Órale, órale! Estamos llenos. Pues ninguna silla te acomoda, hijo, que si está lleno, que si está vacío, que si le pongo de más, que si le pongo menos, que si le falta. Y ahí queda. ¿Ya vieron cómo quedó, muchachos? No, fíjate que no es magia, es años. Es experiencia. Experiencia, mi Archie. Lo vamos a pasar a un sartén bien calientito. No le voy a poner aceite porque ya suelta muchísimo el bacon. O sea, se hace... El tocino. El tocino, muchachos. Por este lado, mientras, vamos a hacer nuestra salsa, porque lo vamos a acompañar de una salsita bien sabrosona. Y le vamos a poner un poquito de chipotle. Chipotle. Chipotle, hijo. A ver, el otro día una señora ya me regañó, ¿se acuerdan? Chipotle. Que su hijo dice... No, mamá, sin chipotle. ¿Quién dijo así? Pues el Archie de la cocina de solteros. Y vamos a ponerle un poquito de crema. Se está incluyendo. Esta es la mejor combinación, muchachos. Crema y chipotle, la neta es que piensa pedazo. Un poquito más de... No, no es mayonesa. ¿Qué pasó, este Marixa? Vamos a ponerle un poquito de esto a la poseña. ¿Qué huele, mi rey? ¿Qué pasó? Nariz bola, tú. Oye, huele sabroso. ¡Pastreo, negro, delicioso! ¡Achis! ¿Cómo quedó? ¡Achis! Pues vean cómo va quedando. Huele este foro de mi bonita. Vamos a ir. ¿Qué canta, capocha? Es una delicia. A ver, mi sangre, ponte a trabajar. Ya, porque ya nos vamos. Dale, cuita. ¿Es una felicitación, un verdadero? ¿Se jala? ¿Se jala? Más, 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 más. Ya se apagó. Ya se apagó. Oigan, bueno, se esperan un ratito a que se haga su rollo. Sí, claro, no lo vayan a agarrar crudo. No, crudo no, porque el bacon es... Y entonces, después, el bacon o el tocino. Y lo parten, muchachos, su salsita alrededor. Y queda... ¡Oh, qué delicioso! Delicioso. Oigan, gracias. Nos vemos el día de mañana. Importante. Convive. Convive con los tuyos. Hasta mañana. Buenos días. Buenas tardes. Bye, familia. Nos vemos mañana. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 Lunes a viernes de 8 a 12 del día.